Muy buenos días a todas las partes conectadas a esta audiencia judicial virtual a través de la plataforma Google Meet. Son las 9 de la mañana, hoy es lunes 19 de junio de 2023. Iniciamos audiencia que corresponde a la continuación de juicio oral en el proceso penal asignado con el número 249-2015 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada integrada por los señores jueces que a continuación se presentan. Adelante colegios. Buen día con todos los justiciables. Magistrado Raúl Caballero, Laura. Gracias. Muy buenos días colegas a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valiglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Y Naico Coronado Salazar en la dirección del debate y en la presidencia del colegio. Buenos días doctora Víctor Vidal, disculpe usted. Víctor Vidal, peritografía clínico. Buenos días. Bien, vamos a iniciar escuchando en primer orden a la señorita especialista de audiencia el informe sobre presentación de parte de esta mañana. Adelante doctora Crisóster. Muy buenos días señora magistrada con todos los presentes. Debo dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público el doctor Juárez Atoche como principal, con interconsulta del doctor Taboada Guardián. Por la Procuraduría se encuentra la doctora Trujillo Peralta. En relación a las defensas de dar cuenta que por la defensa del señor Humala Tazo se encuentra el doctor Pedraza Sierra. Por la defensa de Nadine Heredia Larcón, Ilan Heredia Larcón, Todograf, Inulidad de Transferencia se encuentra el doctor Cubas Montesinos. Por la defensa de la señora Larcón Cubas y el señor Arenas Rómez Sánchez se encuentra el doctor Hacha Valderrama. Por la defensa del señor Belaún de Lócio se encuentra el doctor Luis de la Cruz Moreno. Por la defensa de los señores Mego Guevara y Bela Brevalo se encuentra el doctor Cristian Saldaña Galán. Por el día de hoy el doctor Hacha Valderrama va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor David León, defensa del Partido Nacionalista de los señores Torres Saliaga y Gastañadur Ramírez. Y el doctor Elías Pueyer va a estar por la defensa de la señora Calderón Binatea. En relación a los acusados se encontraban presentes los señores Humala Tazo, Nadine Heredia Larcón, Ilan Heredia Larcón, Mego Guevara, Calderón Binatea, Alarcón Cubas y Gómez, Arenas Gómez Sánchez, doctora. Asimismo, debo dar cuenta que existe un escrito pendiente de dar cuenta con un número de ingreso 18606-2023, ingresado el día 16 de junio. Se trata del oficio número 9403-2023-MFP, remitido por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, mediante el cual informan en su contenido. Indica, esta oficina remite para su conocimiento y fines al oficio número 4-3-A-2013, cursado el 7 de junio de los corrientes por la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual comunican que nuestra embajada, acreditada en la República Italiana, ha remitido la nota verbal número 4114-13-Romanos-SD, mediante la cual la Cancillería Italiana informa que la solicitud de asistencia judicial ha sido transmitida a la Fiscalía de la Nación ante el Tribunal de Turing para las evaluaciones de competencia y el inicio del procedimiento de ejecución previstos en la legislación nacional italiana. Eso sería todo, doctora. Anexan la nota verbal y un oficio. Bien, sí, estamos leyendo el tenor del mismo oficio. Entonces, el pedido de este colegiado para convocatoria y declaración testimonial de Álvaro Gonzalo Gutiérrez Cueva, quien reside en Italia, está tramitado ante el Tribunal de Turing, ¿no? En Italia. O sea, ya está diligenciado y entendemos que el Tribunal correspondiente de esa ciudad evaluará, dice, ¿no? Evaluará la competencia y el inicio del procedimiento de ejecución previsto en la legislación nacional italiana. Entonces, estaremos a lo que pueda informar la autoridad central de la Fiscalía de la Nación, la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones en relación a ese trámite que, felizmente, está para el mes de septiembre, ¿no? Septiembre de 2023. Todavía hay tiempo para que se pueda seguramente dar el visto bueno. Muy bien, vamos entonces a gracias al escrito o al oficio presentado, téngase presente y en exceso a los actuados. Muy bien, vamos a continuar en el día de hoy. Debemos finalizar con el examen a los peritos Víctor Vidal Prieto y José Gutiérrez Flores. Señorita especialista audiencia, solo vemos al señor Vidal, quien la saluda también al inicio. Ah, ya lo vimos al segundo. Sí, están los dos. Listo. Muy bien, entonces, para el registro y la continuación y esperemos la culminación del examen pericial al registro de audio, señores peritos, nombre completo y número de DNI. Víctor Manuel Vidal Prieto, peritógrafo técnico, identificado con DNI 09876549. Buenos días, José Antonio Gutiérrez Flores, identificado con DNI número 08383-112. Gracias. Muy bien, entonces, corresponde la continuación del examen pericial en torno al informe pericial grafodocumentoscópico 524-886-2016 del 29 de enero de 2016. Referirle a los señores peritos que se mantiene el juramento prestado en sesiones anteriores respecto a su examen o declaración y también todas las indicaciones en cuanto a los derechos y deberes que tienen. Solo recordarles el tema del que si escuchan que alguien señala la palabra objeción, no se adelanten a contestar hasta que nosotros le indiquemos. Muy bien, con esas precisiones, las precisiones, señalar que en la sesión anterior se dieron los contrainterrogatorios de las defensas técnicas, sobre todo la defensa de la señora Nadine Heredia. Y para, al finalizar la última sesión, el señor fiscal anunció que iba a ser un redirecto, ¿no? Señor fiscal, buenos días, ¿va usted a realizar redirecto? Gracias. Sí, voy a hacer redirecto, sí, correcto. Adelante. Señor Víctor Vidal, buenos días. Señor Gutiérrez, buenos días. ¿Me escuchamos? Buenas tardes, señor Víctor. Sí, le escuchamos. Buenos días, doctor. Señor Víctor Vidal, en el interrogatorio anterior se le preguntó si solo tres folios de los 93 que contiene el documento denominado Renzo Costa muestra muestrados solo habían sido analizados. La pregunta es, ¿esto es verdad? No es verdad. Objeción, objeción. Sí, a ver, no olvidar la mecánica del procedimiento en el nivel virtual. Cuando hay una objeción, abrir audio y decir directamente. Si no, entenderemos que es un tema administrativo complementario. Sí, doctor Cubas, no atendimos el acto de levantar la mano por el tema de pensamos que podíamos esperar. El perito ha contestado ya. Ya, para lo próximo, por favor. Igual llegué a decir objeción y quisiera que me permita para que eventualmente ustedes puedan resolver incluso después, ¿no? ¿En este momento? Sí, sí, sí. A ver, doctor, le escuchamos. Sí, la base fáctica no es correcta, ¿no? No es tres de 93 folios, es tres de 193. Eso fue lo que salió del contrato de robatorio, ¿no? En la Renzo Costa es tres de 193, no tres de 93, como ha preguntado el fiscal. Correcto. Sí, en todo caso, estamos con la respuesta del perito. Es temporaneo, con la precisión. Continuemos, señor Fiscal. Díganos, ¿por qué motivos usted señala de que no es verdad que solamente ustedes han analizado tres folios de los 193 a lo que hace alusión la defensa? Bien, señalo que no es cierto porque nosotros hemos realizado el análisis, el estudio pormenorizado y análisis de todos y cada uno de los folios constitutivos de las muestras remitidas para estudio. En la etapa de análisis interno de laboratorio, nosotros realizamos todas las comparaciones ciñéndonos a todos los rigores metodológicos para el caso. Asimismo, nosotros podemos allí, y de hecho lo hacemos, discernimos en cuáles son las muestras más adecuadas para ser utilizadas en presentación a través del mecanismo del PowerPoint, por cuanto son más demostrativas, son más relevantes, son más didácticas de ser presentadas. Sin embargo, debo anotar que toda la fenomenología que existe y se muestra en los PowerPoints son las mismas que se encuentran también en todos y cada uno de los folios, lo cual nos permite establecer la procedencia de puño gráfico. Si nosotros quisiéramos o pretendiéramos hacer un PowerPoint por todas y cada una de las hojas de las libretas y agendas, resultaría un trabajo extremadamente ampuloso, cansino y probablemente hasta llevaría a confusión. Por esa razón, de manera metodológica, siendo nuestra metodología analítica, comparativa, descritiva y sintética, debemos sintetizar al final del trabajo y presentar las muestras más relevantes, repito, más didácticas y demostrativas para su mejor entendimiento. Esa es la razón por la cual se presenta en PowerPoint estas muestras que podría parecer limitadas, pero no lo son, porque ya responden a un estudio previo de todas y cada una de las hojas. son 193 folios. Permítame, señora, señorita, directora de debates, poner solamente unos tres folios de los 193 para ponérselos a la vista al perito para efectos de hacerle algunas preguntas. Entendemos el contexto de su red directo, señor fiscal. ¿Su audio está apagado? Sí, hablaron de 193 folios y citaron folio por folio. Yo no voy a hacer eso, solamente quiero poner tres para muestra para que explique el perito si es que estas han sido materias de análisis. Por favor, puedes poner... Adelante, adelante, a ver. Gracias. Concreto. Sí, bastante concreto. Ahí hay una... Hay un manuscrito de un folio de la muestra 2 que está referida a Renzo Costa. ¿La puede ver? Así es, la puedo ver. Ahí la voy a poner otra. ¿Puede verla? Un momento. Un momento. Señor fiscal, el folio, por favor, de... que está trabajando. Señoría, buenos días. Señorita juez, una observación. Hemos dicho un momento, no se adelante, hemos dicho un momento que el señor fiscal termine de presentar... 122, folio 122, acá está en la parte inferior lado derecho. Doctor, ¿y por qué no estamos viendo los folios a colores, o estos no tienen a colores? Estos son de los documentos de los folios que citaron la vez pasada el abogado, ¿no? Estaban 122, hasta el 193. Estos están, figuran en el expediente judicial. ya, pero ¿por qué no estamos viendo los documentos a colores? Esa es la pregunta. Entendíamos que tiene la fiscalía las copias de los documentos a colores, o esto es blanco y negro. Blanco y negro. También blanco y negro, este, esos fueron remitidos en copias certificadas al... porque no podían mandar, pues, este... No, claro, en el expediente judicial hay copias certificadas, pero como hemos estado trabajando con los documentos a colores, tanto de las defensas como de la fiscalía. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño alto autor. Nos precisa cuál es el folio de estos documentos, el primer folio preguntan igual en el web chat y luego escuchamos al Dr. Facha. Un momento, señor Perito, ¿no? Ahí está en el folio 11752 del... Ah, ya, el que está... A ver, Dr. Facha, estaba siguiendo en el doble. Le escuchamos, buenos días. Señoría, muy buenos días, buenos días a los miembros del tribunal y así mismo a los señores testigos, a los señores abogados y procesados. Señorita, referente al red directo, la primera página no ha sido parte, está fuera del alcance del contrainterrogatorio. Esto no ha formado parte. En todo caso, el señor fiscal, si lo quiere utilizar, que señale que abogado ha utilizado la primera hoja para que puede ingresar en su red directo a determinadas páginas que no han formado parte del contrainterrogatorio. Porque recordemos que el red directo está condicionado a los temas que se ha tratado en el contrainterrogatorio. Temas que no han sido tratados no pueden ser abordados en el red directo por el fiscal. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Cacha. Pero ya hemos preguntado al señor fiscal, si está en el contexto del red directo, nos ha confirmado que sí. Y lo que estamos entendiendo es que la fiscalía pretende mostrar un muestreo de otros folios para el objetivo con el cual ha empezado su pregunta, ¿no? Si ha sido materia de análisis de los peritos. Eso es lo que hemos entendido y si está en conexión con las preguntas del contra, ¿no? Diferente sería que el señor fiscal inicie a preguntar específicamente sobre estos documentos con otro objetivo. Por lo menos, a priori, estamos entendiendo que lo primero es la pretensión del Ministerio Público. En ese sentido, vamos a continuar. Señor fiscal, retomemos, por favor, el tema de las preguntas al perito y nos ubicamos en la línea de la interrogatoria. Sí, para aclarar, para aclarar, señora magistrada, el abogado que nos ha antecedido, esos folios se han sido mencionados por la defensa en el contrainterrogatorio. Son todos los folios de la agenda que son 193. Señaló folio por folio y al preguntar le dijo si es que había sido materia de análisis y se figuraba en el informe. Por eso que estoy preguntando, pero estoy tomando solamente tres muestras de esos folios que citó el abogado para no ser muy ampuloso. Señor perito, ve ahí este folio que tiene la parte inferior 51. ¿Puede leer? Sí, doctor, lo puedo leer. Muy bien. Vamos a ver la otra. ¿Puede leer ahí en la parte del segundo párrafo? Sí, ¿quiere que dé lectura? Sí, ¿puede leerlo? 10.00, reunión con el señor Jorge Barata y O.H. Bien. Otra. Voy a ir terminando la otra. Muy bien. ¿Ve esa hoja? Sí, la puedo ver. Bien. Y así hay otras hojas que no aparecen en el análisis de su informe pericial. ¿Nos podría explicar por qué estas hojas o estos manuscritos no aparecen en su descripción del informe pericial? Objeción. ¿Fundamento, doctor? Sí, repetitiva. Infundada la objeción. Está ubicando un contexto previo de preguntas y entendemos la línea del CEO fiscal. Infundada la objeción. ¿Contesten los peritos? Sí. Las muestras que se han puesto en pantalla, si bien es cierto, no se presentan en las diapositivas de PowerPoint por cuestiones demostrativas, relevantes y didácticas, sí han sido materia de análisis y estudio en la fase de análisis interno de laboratorio, como ya lo expliqué anteriormente. Todas y cada una de las hojas, todos y cada uno de los folios de las libretas y agendas remitidas han sido debidamente analizadas, han sido debidamente valoradas y se ha establecido, se ha ejecutado un discernimiento técnico para establecer cuáles son las que se presentan en PowerPoint por los criterios didácticos que ya expliqué. En consecuencia, las hojas mostradas sí han sido analizadas y sí se encuentran compendiadas dentro del informe documentoscópico. Digo, en esa misma línea con relación a la muestra 3 y muestra 4, aquellas páginas que no aparecen, aquellos manuscritos que aparecen en esas páginas, en esas muestras, que no están en el informe pericial, ¿también fueron materia de análisis o no? También fueron materia de análisis. Díganos, y concretamente, ¿eso fue materia de pronunciamiento en una de las conclusiones? ¿Me puede reformular la pregunta, doctor? No la entendí bien. Con relación a esas, a esos manuscritos que aparecen en las muestras 2, 3 y 4, pero que no están en el detalle del informe pericial por los motivos que usted ya ha mencionado, ¿usted se pronuncia con relación a ello en sus conclusiones? Así es, nosotros nos pronunciamos de acuerdo al objetivo de la pericia de lo solicitado por la Fiscalía, nos pronunciamos en relación a la procedencia de puño gráfico y procedencia de manuscritos. Establecemos e identificamos que procede del puño gráfico de la investigada con excepción de los manuscritos señalados en los folios que se hace mención en el cuerpo del informe. Bien, pasamos a otro a otro tópico con relación a la coeteneidad. Díganos, el manual de criminalística que señala que las muestras de comparación deben ser de dos años antes y dos años después en relación al documento evitado es una recomendación rígida. Bien, como se indicó anteriormente también, el manual de criminalística de la publicidad nacional, así como otros tratados de investigación sobre documentoscopía y grafotecnia, se basan a su vez en la metodología de investigación científica. En consecuencia, lo que consta en los manuales, evidentemente, las recomendaciones pueden darse en plazos de tiempo. Por favor, mirando a la cámara para no entender que está leyendo. No, no, no estoy leyendo, no estoy leyendo. Continúe. Repito que basándose en la metodología de la investigación científica, los textos que obran en los manuales, en cualquiera de ellos, no son letra escrita en piedra, ya que la metodología de cualquier disciplina técnico-científica nos indica que día a día los criterios van cambiando con fines de ser estos perfeccionados. O ser precisados de mejor forma. En consecuencia, el tema de la coetaneidad tiene que ser analizada y tiene que aplicarse con el criterio de idoneidad a la vez. El perito, gracias a su expertiz, gracias a su conocimiento y gracias a toda la casuística acumulada a lo largo de los años de estudio o grafotécnico, puede perfectamente saber si a lo largo de los años las grafías variaron o no variaron, si por efectos del paso del tiempo, por el deterioro de la salud de la persona, por enfermedades que podían haber sobrellevado y que afectan la nitidez del puño gráfico, entonces la coetaneidad debe ser atendida con esa precisión. Sin embargo, si a pasar 5, 10, 15 o 20 años el puño gráfico se mantiene absolutamente invariable, se mantiene fresco en cuanto a su morfología general y peculiaridades grafo-intrínsecas, quiere decir que esas muestras son absolutamente idóneas y aprovechables y que sería un desperdicio no tomarlas en cuenta, pues mantienen todas sus características. Señor Berito Vidal, concretamente en estos casos en los cuales no existen documentos dos años antes, dos años después, ¿qué es lo que ustedes toman en cuenta? Tomamos en cuenta la idoneidad de la muestra, la idoneidad de la muestra, como repito, que haya mantenido de manera integral su morfología. Gracias. Señor José Gutiérrez, díganos los documentos que tuvieron como muestra de comparación, ¿de qué fecha datan? A ver, los documentos que tuvimos como muestra de comparación, objeción, ¿se detallan? Un momento, señor Gutiérrez. Sí. A ver, doctor Cubas. Repetitiva, eso lo han explicado todas las fechas. A ver, más que repetitiva, doctor Juárez, los documentos que tuvieron como muestra de comparación de qué fecha datan. Sí, porque lo que se había explicado, claro, porque lo que se había explicado, sí, a ver, quiero aclarar, lo que se había explicado era qué muestra de comparación habían tenido, que eran de la OMP, de la RENIR, pero acá lo que estoy haciendo bastante preciso es las fechas de qué datan, o sea, de qué época datan o de qué años datan esos documentos que han tenido. ¿No se mencionaron en la sesión anterior como para ya contener una pregunta? No con precisión, por eso es que quiero que quede bastante explícito esta situación, porque lo que se habló fue más que todo de los documentos de dónde habían sido obtenidos y también solamente preguntaron que era de seis años a nueve años. Entonces, eso quiero precisar. vamos a declarar infundada la objeción del doctor Cubás en el sentido también de entender para mejor entender que las muestras son para todos los casos porque normalmente se entiende que por cada muestra hay documentos de comparación, pero parece ser que es en general. En todo caso, serviré esta pregunta para aclarar ese punto. Infundada la objeción, conteste el perito Vidal. Gutiérrez, el perito Vidal. el perito Gutiérrez, sobre la fecha que datan las muestras de comparación con las que han trabajado. Adelante, señor Gutiérrez. Ya, gracias señora magistrada. Efectivamente, todas las muestras de comparación se encuentran detalladas desde la página 7 hasta la página 36. Cada muestra se encuentra registrada con su debida leyenda. Por decir, en Renier tenemos los padrones de inscripción, los formularios de inscripción para la obtención de su DNI correspondientes desde el año 94, 98, 99, 2001, 2009, 2010 del OMPE en los padrones electorales de las votaciones que ha participado la persona inmersa en la investigación gráfica, ¿no? Que corresponde a los años 95, 98, 2000, 2001, 2002, 2006, 2010, 2011, 2013, 2013, También tenemos muestra de la Universidad de Lima de los escritos de los formulados llenados por la persona antes mencionada que corresponden al año 93, 95, 96, 98. Tenemos también de la Universidad de la Universidad Católica del año 98, 99, 2000, 2001, 2003. Tenemos también del Jurado Nacional de Elecciones correspondientes al año 2006 de la Superintendencia Nacional de Migraciones correspondiente también a las tarjetas de embarque y desembarque de los viajes realizados hacia el extranjero que corresponde del año 2006 al 2010. También se encuentran registradas las muestras que han sido recepcionadas de maneras profesas correspondientes al año 2005, ¿no? Que no fueron tomadas en cuenta por la diversidad de elaboraciones encontradas en el presente en la presente muestra de maneras profesas. Son todas las muestras que se ha obtenido y son coetáneas al documento controvertido que los documentos controvertidos fueron remitidos con la debida cadena de custodia. No se le escucha la doctora. Señor Víctor Vidal la pregunta para el perito Víctor Vidal Señor Víctor Vidal ¿se puede comparar firma con manuscrito? Bien Objeción Doctor Cubas Fundamento Repetitivo Infundada la opresión típica de un redirector específicamente al trabajo contraintrodatorio ¿no? Conteste el perito Cuando la firma solamente consta de una morfología en rúbrica con elementos literales ilegibles y extremadamente estilizados no es posible su comparación con manuscritos sin embargo cuando la firma contiene elementos literales legibles entonces sí es factible y de hecho se hace la comparación con los elementos gráficos constitutivos de los manuscritos Señor Perito díganos en el caso de los documentos que fueron materia de estudio usted las firmas que utilizaron que era de la señora Nadine Heredia Larcón contenía solo rúbrica o también tenía letras contenía elementos literales absolutamente legibles y una rúbrica básica que no afectaba en absoluto la legibilidad de sus grafemas por consiguiente eran aprovechables ¿Usted recuerda qué letras eran legibles? Sí eran muy didácticas de ser legibles la letra R la letra E y la letra A pues presentaban peculiaridades identificatorias muy claras Sigamos ¿Se puede realizar un estudio pericial donde existe letra cursiva con letra script? Cuando el bloque escritural es absolutamente script y el otro bloque escritural es absolutamente cursivo no pero cuando hay una mezcla entre elementos literales cursivos dentro del script y viceversa entonces sí se pueden individualizar las grafías que tienen la característica de ser homólogas entre unas y otras vale decir si tenemos un manuscrito a visión de conjunto que está básicamente efectuado en letra script pero que dentro de ellas también de manera salpicada contiene elementos literales que corresponden a un manuscrito cursivo entonces estas sí pueden ser tomadas en consideración para efectuar el análisis díganos en el caso del peritaje que es materia de esta audiencia ustedes encontraron esa mistura entre letra script y letra cursiva si la encontramos hicieron un análisis en su informe grafotécnico si lo hicimos era aprovechable díganos eso está en el cuerpo del informe se encuentra en powerpoint a ver voy a señorita magistrada quiero por favor que me autorice para efecto de ponerle a la vista con relación al tema que se está tratando bien doctor que folio por favor porque la defensa requiere para el control página 85 del informe adelante doctor señor Vidal en esta descripción que ustedes hacen hay letra cursiva y letra script si las hay nos podría señalar cuáles son por ejemplo está en letra cursiva en la parte de la de la muestra adubitada el vocablo que dice caja florchi oficina gringo fondo y crepier barbudos también y díganos ahí cómo fue el estudio entre letra cursiva y letra script nos podría explicar sí porque podemos ver ya que el análisis fue hecho y está seleccionado para ser expuesto podemos nosotros advertir que la muestra correspondiente al 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 manuscrito de cotejo procedente de la universidad católica si básicamente a visión de conjunto podríamos decir que es una es es una letra en script por cuanto no tiene no tiene elementos literales no tiene elementos de enlace pero si tenemos que la letra t no que constituye la palabra departamento con la letra con la letra t que constituye la palabra mutuo entonces podemos encontrar una morfología absolutamente correspondiente en cuanto a la ligera curvatura de la magistral y la ubicación del rasgo el rasgo complementario que se encuentra en este caso ligeramente hacia el tercio inferior asimismo en los dos casos no existe un rasgo de enlace es decir son absolutamente homólogas entre las dos no se escucha doctor bien con relación a la numerología que también fue materia del contrainterrogatorio con relación al número cinco ahí le voy a poner esa diapositiva que ustedes elaboraron ahí ahí se preguntó con relación al número cinco el número cinco que está en la parte superior con relación al número cinco que estaba en la parte inferior del número del guarismo que dice tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y nueve lo puede ver si lo puedo ver díganos ese cinco de la parte de arriba con ese cinco de la parte de última final tiene similitud si tiene similitud y es más nosotros podemos advertir que en el primer cuadro de la muestra de cotejo procedente de la universidad católica hay una cifra que dice cuatro cuatro ocho cinco siete uno cinco es decir tenemos dos 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 cifras cinco y ambas muestran una ligera variación morfológica que como ya expliqué anteriormente no esto corresponde al patrón de variaciones naturales que tiene toda persona entonces si nosotros observamos la letra cinco que se encuentra cocinada en la parte inferior en la cifra tres millones seiscientos cuarenta y cinco vamos a poder comprobar que la parte superior de la cifra está hecha en elementos angulosos tal cual la cifra que la primera cifra cinco que obra en la muestra de cotejo si bien es cierto la segunda cifra cinco que está en la muestra de cotejo está hecha en base a rasgos curvos curvilíneos semejando una letra s vuelvo a repetir corresponde al patrón de variaciones gráficas y que este vamos lo hemos encontrado a todo lo largo de de las muestras en las en las libretas estudiadas señor perito ahí en esa en esa diapositiva no se hace un análisis del número cinco pero ustedes han hecho un análisis con relación al número cinco sí está en otra diapositiva si sigue avanzando ahí díganos siguiendo su línea de esa comparación morfológica o esa variación constante que usted refiere ese cinco es igual que el cinco de la diapositiva anterior que aparece en la diapositiva anterior si guarda correspondencia morfológica con una de las cifras que contiene elementos angulosos en su parte en su zona superior y en este caso estamos señalizando no solamente la característica angulosa sino también la proporcionalidad de segmento superior que se proyecta hacia el sector derecho de manera muy peculiar díganos a qué se refiere cuando usted habla de esa variación constante las variaciones gráficas forman parte no forman parte de de los principios de autenticidad de las firmas por cuanto no existen elementos literales idénticos que se repitan una y otra vez el encontrar elementos literales idénticos en cuanto a proporcionalidad y forma una y otra vez más llevaría a la sospecha de que podrían haber sido reproducidos por metodologías de calco u otras electrostáticas sin embargo una persona al escribir o al firmar está poniendo en ejecución un acto vital y se entiende un acto vital como un acto reflejo un acto reflejo pulsatorio es decir toda escritura y toda firma viene está nutrida de los reflejos lo que nosotros llamamos reflejos gráficos condicionados esos reflejos gráficos condicionados son absolutamente espontáneos y entonces la morfología de la letra no es una no es una impresión de máquina sino es simplemente ya un dibujo que parte del subconsciente de la persona por eso se dan las variaciones gráficas y las variaciones gráficas presentan un patrón es decir puede tener la persona tres o cuatro formas de hacer una letra o una firma pero ese patrón se va repitiendo una y otra vez entonces eso también enriquece el criterio de autenticidad díganos ese patrón que usted dice que siempre se presenta en los manuscritos que ustedes han realizado que han establecido que provienen del puño gráfico díganos ese patrón siempre se dio así es hemos identificado patrón de variaciones digamos sigamos el manual de criminalística al que se ha hecho referencia anteriormente en el contraentrogatorio recomienda si es que se pueden desechar muestras de comparación si lo dice de manera expresa en qué casos lo dice de manera expresa en el caso de que los que los manuscritos recopilados hayan sido estos voluntariamente distorsionados y que por esa circunstancia podrían inducir a error o a confusión no solamente al perito sino también a dar a las audiencias que necesitan una aclaración y una exposición clara y didáctica entonces el manual de criminalística establece que cuando las muestras no son adecuadas por esas razones y otras entonces el perito simplemente las rechazará de plano a la letra lo dice así simplemente las rechazará de plano pues será una pérdida de tiempo continuar con ese análisis y se aplicará el análisis sobre las muestras que sí son adecuadas e idóneas estando a lo que usted manifiesta señor perito vidal eso está relacionado con su apreciación criminalística que aparece en su informe en la parte final así es así es está relacionado directamente por ahí terminando señor perito vidal en las agendas que han sido materia de pericia aparecen fechas impresas la pregunta es a usted le consta que los manuscritos que aparecen en estos documentos dubitados son de esa data las agendas pueden traer pueden traer de manera preestablecida y desde la fecha de su impresión en fábrica pueden traer las fechas que corresponden para ser llenadas pero cuando el propietario grafica información manuscritos o cifras a nosotros no nos consta no nos puede constar que en la misma fecha que indica el folio de manera impresa y preestablecida sea esa la fecha en que se realizó la escritura la persona puede escribir incluso en una agenda del año pasado entonces ya esa es una cuestión mecánica que corresponde al momento real en el que se realizaron esas esas inscripciones no no se establece no se establece ni se puede establecer la fecha de esos manuscritos por el simple hecho de que la hoja tenga impresa el día determinado he concluido señorita directora de debates gracias recontra interrogatorio doctor Cubas adelante defensa de la señora Nadine de repente la procuraduría también va a hacer un redirecto no pero no levantó la mano gracias perfecto muchas gracias muchas gracias muy buenos días señores magistrados y a todos los presentes buenos días señores peritos Vidal Prieto Gutiérrez vamos también a ser bastante puntuales porque el redirecto también lo ha sido bien empiezo por lo último señor Vidal Prieto cuando la fiscalía ha ofrecido páginas de la agenda Renzo Costa para actuarse en este juicio lo ha hecho con la pretensión de que las fechas de allí son del año 2010 como la agenda pre-impresa entonces le pregunto usted se reafirma en que a usted no le puede constar que las anotaciones en esa agenda Renzo Costa que es la muestra 2 daten de ese año ¿cierto? Cierto y no es materia de pericia Perfecto Díganos hace unos momentos usted ha respondido respecto a la muestra 2 también la Renzo Costa respecto a esto de los tres folios de 193 que se ha discernido las muestras más adecuadas y demostrativas ¿no es así? Así es las muestras más adecuadas y demostrativas han sido 3 de 193 Así es Ok Díganos usted nos menciona que todas las demás todas las demás anotaciones es decir 190 de 193 han sido materia de un análisis de laboratorio ¿no es cierto? Así es Díganos ¿está como anexo de su informe pericial ese análisis de laboratorio de las 190 anotaciones? No Bien Señor también usted se le ha preguntado sobre la coetaneidad Para la coetaneidad para analizar la coetaneidad ustedes tienen que tener ustedes tienen que conocer la fecha del documento que se usa como muestra de cotejo ¿no es cierto? Sí Para poder analizar la coetaneidad ustedes también tienen que establecer la fecha de el documento de los manuscritos del documento dubitado ¿no es cierto? Entre otras consideraciones Sin embargo ustedes han respondido hace un momento que ustedes no han podido establecer las fechas de los manuscritos de los documentos dubitados ¿no es cierto? Con relación al impreso de agenda Y ustedes en ese sentido no han podido realmente hacer análisis de coetaneidad ¿no es cierto? ¿Se refiere a los impresos de agenda? Vuelvo a repetir usted nos ha dicho que para poder analizar la coetaneidad que son los dos años anteriores y dos años posteriores ustedes ustedes tienen que comparar la fecha de la muestra de cotejo con la fecha de los manuscritos consignados en las muestras dubitadas entonces yo le pregunté si ustedes conocieron la fecha de las muestras de cotejo y dijo que sí pero luego usted nos ha indicado que respecto a las muestras dubitadas ustedes no han podido establecer las fechas de las que habrían en las que se habían escrito esos manuscritos ¿no es cierto? No hemos hablado de cosas distintas Entonces si es que no le he entendido bien le pregunto usted ustedes al momento de revisar los documentos dubitados ¿han podido establecer las fechas de las que datan estos manuscritos? Esos manuscritos ya contestó dicho que eso no ha sido materia de pericia contestaba el perito A ver infundada la objeción conteste el perito Los manuscritos tienen una data genérica porque son cuatro elementos son cuatro libretas entonces existe un margen de tiempo en el que pueden haber sido hechas y ese margen de tiempo está expreso en el documento que remite la fiscalía y solicita el examen Entonces a partir de ese margen de tiempo es que se acude a la muestra de cotejo y más allá de contabilizar uno por uno los años que distan entre uno y otro establecemos la idoneidad en base a la a la mantención de los elementos Bueno señor eso de ahí no ha sido la pregunta pero entonces le voy a seguir insistiendo usted dice que la fiscalía les ha remitido al momento de solicitarles la elaboración de la pericia les ha remitido una dice usted de manera genérica los años de los que datan los manuscritos de las muestras dubitadas eso es lo que dice usted ¿no? Lo que está en el oficio de la fiscalía y cuáles son y cuál es ese periodo que usted menciona que en su informe pericial en ninguna parte figura cuál es ese periodo que usted dice no es materia de pericia no es materia de pericia sin embargo usted ha tenido en cuenta lo que la fiscalía le ha señalado en el oficio yo respondo cuatro cuatro objetivos de la fiscalía no respondo cinco objetivos de la fiscalía respondo cuatro pero para poder analizar el objetivo uno y dos que es proceder procedencia gráfica y la dos puño gráfico donde tiene que ver usted si se cumple la coetaneidad y tiene que saber la fecha de la muestra de cotejo y la fecha de la muestra dubitada es relevante para su pericia conocer el periodo ¿sí o no? No es relevante No es relevante perfecto No, no es relevante Listo, perfecto sigamos Díganos hace un momento a ver, le pregunto para poder establecer una fiabilidad en las conclusiones de su informe pericial lo más relevante es el método científico que ustedes utilizan ¿no es cierto? Lo más relevante son las conclusiones a las que hemos arribado después de la metodología aplicada Después de la metodología aplicada entonces le vuelvo a preguntar lo que nos garantiza a todas las partes que se aperice se ha hecho adecuadamente y confiabilidad en sus conclusiones es la metodología utilizada ¿no es cierto? Así es Pero hace unos momentos usted nos ha indicado sobre la coetaneidad que la experiencia del perito es muy importante para ver si los dos años anteriores o posteriores se pueden o no en esta oportunidad flexibilizar dice usted que lo importante es la idoneidad y que eso depende de la experiencia del perito díganos ¿la experiencia de perito es la metodología que se utiliza para establecer las conclusiones? ¿sí o no? Sí porque un experto no lo puede hacer Perfecto señor muchas gracias Díganos usted también ha mencionado respecto a la página 85 que se le ha puesto a la vista donde se le ha pedido comparar letra script con letra cursiva usted ha indicado que en la parte superior la muestra de la Universidad de Lima era letra script porque no estaban ligadas las letras ¿no es cierto? en algunos casos en algunos casos cuando se le ha preguntado usted dijo que toda la anotación era script señor se está rectificando en este momento no señor señor y en la parte inferior donde estaba la muestra dubitada usted se le preguntó si era cursiva entendemos que eso es lo que le ha preguntado a la fiscalía si era cursiva y usted dijo leyó todas las palabras que eran cursiva solamente dejó las mayúsculas sin pronunciarse solo las mayúsculas todas las demás hasta barbudo gringo todos dijo usted que era cursiva usted se reafirma en que todas esas palabras eran cursiva si señor y usted se reafirma en que ustedes no pueden comparar una muestra script con una muestra cursiva ¿no es cierto? perdón un momento doctor eso parece pregunta capciosa ¿cuándo ha dicho el perito eso? se lo ha preguntado el fiscal y lo dijo no al 100% usted está afirmando que el perito ha señalado que no se pueden comparar cuando el señor fiscal ha preguntado y el perito ha dicho más bien lo contrario el perito ha dicho que si se pueden comparar de lo que hemos entendido textos cursivos con textos con letra script si es que hay una combinación o una situación mixta es decir palabras en cursiva pero que hay letras que son script eso es lo que hemos entendido entonces ¿en qué momento ha dicho el perito que no se puede comparar? al contrario ha dicho que si se puede comparar señora magistrada primero dijo que no se puede y luego dio la excepción yo le estoy preguntando nuevamente de manera genérica lo que él dijo al inicio y si lo dijo y lo tienen ahí transcrito me remito a los audios en todo caso no hemos entendido eso sería una contradicción del perito a ver en todo caso doctor se lo vuelvo a preguntar en todo caso como se lo preguntó el fiscal señor perito usted ha indicado hace unos momentos que si todo el texto es cursiva y todo el texto de comparación es escrito un momento un momento un momento el señor fiscal se ha retirado un momento aquí el doctor Taboada fiscal adjunto ¿qué ha pasado doctor? doctora el doctor se ha perdido la señal de la internet estamos solicitando por favor unos minutitos para poder arreglar el inconveniente están comprando más internet sí, sí un momento doctor vamos a esperar muchas gracias muchas gracias no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada yo perdí que no pague ese tema de que miedo ¿verdad? Ya, ¿está el señor fiscal? Bien, entonces vamos a salvar esta parte, doctor Cubas, cuando el señor fiscal está moviendo nuestras notas. Le pregunta si se puede realizar un estudio pericial entre letra cursiva y letra script, textos. Y el perito dice, cuando el bloque escritural es absolutamente cursivo y absolutamente script, no. Esa fue su respuesta. Y luego explica lo que hemos entendido. Perfecto, entonces esas eran las preguntas que le estaba haciendo sobre ese tema. Y como le mostraron la página 85, yo le estoy ahora preguntando. Y bueno, él ha dicho que la parte superior no es toda script, ¿no? Sin embargo, hemos escuchado y hemos visto algo distinto. En todo caso, lo dejaremos ya para legatos. Me parece que el perito ya ha respondido eso, ¿no? Sí, doctor, pero la visualización o lo que usted nos está señalando será su impresión. O sea, no podemos atribuir que esto es la verdad. Tendríamos que volver a ver el texto para anotar ese detalle que usted señaló. En todo caso, le agradezco y lo voy a proyectar. La página 85. Muy bien, adelante. Un momentito que ya no cuento hoy día con el apoyo de la autora Cornejo. Un momentito, por favor, para buscar el archivo. Mientras va verificando el doctor Cubás, si evita especialista de audiencia, ¿hay alguna noticia del testigo Julio Augusto López Enríquez? No, para nadie has tratado de conectarse. Ok, gracias. A ver, adelante otro cubás. Gracias. 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 Ya lo tengo acá, ya lo tengo acá, por favor. Sí, ya lo tengo, solo me falta apretar el botón compartir y un segundo, por favor. Insisto que se extraña la presencialidad, doctora. Hemos de libre el expediente. Acá lo tengo. Ya, señor Perito, ahora sí, señor Vidal Prieto, tenemos acá la página 85 que se le puso a la vista. Entonces, díganos, en la parte superior, que es la muestra de la Universidad Católica, díganos, todas las letras, todo el texto, en su conjunto, como dice usted, ¿no es acaso letra, tipología, script? En su mayoría. Y díganos, ¿qué parte está ligado? Porque usted dice de que, si es en su mayoría, entiendo que otra parte debe ser cursiva, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la parte ligada que nosotros no apreciamos? Bueno, si usted lee la parte superior donde dice Universidad, podrá ver que la DAC están ligadas. Si usted aprecia en la parte humana, usted podrá apreciar que la NA están ligadas y la MA también están ligadas. A ver, ya me respondió, entonces le pregunto. Usted dice que la D con la A de la Universidad están ligadas. Señor, ¿acá no ve acaso un espacio entre la D y la A? Ya, la A y la C están ligadas. La A y la C están ligadas. ¿Acaso no ve también usted un espacio entre la A y la C? Insisto que estamos ya dejando esto a consideración de los magistrados que son los que ven. O sea, usted se reafirma en que la... Usted dijo hace un momento la D, la A y la C. Ojo, dijo usted la D, la A y la C están ligadas. Delante la D y la E. ¿Están ligados, sí o no? No, no solamente eso, sino que tienen la morfología cursiva. No, señor. La pregunta es una morfología. La pregunta acá es si está ligada. La pregunta es si está ligada. No es conversación. Pregunta, respuesta. La pregunta es acá si la D y la A están ligadas. Pues en este caso hay un ligero espacio. Señor, ¿están ligadas sí o no? A esta vista no están ligadas. No están ligadas. No, no, no se aprecian tal. Tendría que ver el documento directo. Señor, usted ha incluido esto en su informe pericial. ¿Usted ahora nos dice que tendría que verlo mejor? ¿Eso es lo que nos está diciendo? En este momento no tengo la hoja en original. Usted me está presentando, o sea, estoy viendo una imagen digitalizada. Con la misma imagen digitalizada que usted le respondió al fiscal absolutamente todas las preguntas. Sí. Pregunta, respuesta, por favor, doctor Cuba. No es así. Entiendo que mi tono de voz deja la pregunta al aire, pero voy a agregarle no es así. Con las mismas imágenes digitalizadas que se le ha puesto a la vista por el fiscal y le ha respondido todas las preguntas. ¿No es así? Sí. Perfecto. Ahora, usted dice que en relación a... Permítame un segundo, que mi computadora no me ayuda del todo. Usted dice que la NA de humanas, NA, están ligadas. Díganos, ¿esta N con esta A están ligadas, sí o no? No. No la aprecio bien en este momento, no la aprecio bien. Ok, o sea, entre las preguntas de la defensa no está apreciando bien los documentos, ¿no es cierto? Sí, es así. Bueno, señora magistrada, dejamos constancia de lo que observamos todas las partes y de las respuestas del fiscal, del perito, perdón. Doctor Cuba, pero no es N, es una M, lo que usted ha mostrado. O una M, perdón, la M de humanas, MA, pero no están ligadas, ha respondido que no están ligadas y ha respondido en todo caso que no lo puede apreciar bien por el documento que le pone la defensa. Hay una rayita del triángulo en rojo que tapa justamente la patita primera de la M, ¿no? Pero bueno. Sí, y la pregunta de la defensa fue entre la M y la A, ¿no? Entre la M y la A, no fue entre la A. Sí, no, y no están ligadas porque hace un momento cuando le dejé responder de manera abierta, dijo la D, la A y la C, que ahora ya dijo que la D y la A no, o que no está seguro. Eso ya pasó, estamos ahorita en estas leyes. Y de la M y la A también dijo él, dijo M, A, N, A. Entonces acá no la vemos ligada, bueno, en fin. Entonces, para la defensa ya lo será para legatos. Esta es la definición de letra script. En todo caso, ya será para legatos. ¿No hay más preguntas? Tengo una pregunta más. Señor Perito, en el manual de criminalística en ninguna parte dice desechar muestras de comparación. ¿No es cierto? Sí lo dice. Desechar, señor. Se reafirma en que dice desechar. Usted está bajo juramento. ¿Dice la palabra desechar? ¿Sí o no? Sí, lo dice. Ok. No más preguntas, señora magistrada. No más preguntas, señor. Usted es con césar. No más preguntas. No más preguntas. No mas preguntas. Eu los veo que las situaciones. Yo los veo que las situaciones son ahora. ¿Everن32, Notice, A, N, A, N, A, sugerione? Bien, gracias. Bien, hemos entonces culminado con el examen a los peritos presentes, el señor Vidal Prieto y el señor Gutiérrez Flores. Eso sería todo, han cumplido el mandato judicial en estas prácticamente cuatro sesiones, ¿no? La primera que se suspendió al inicio, luego la fiscalía, luego las defensas y hoy el redirecto por necesidad de las partes en extenderse en el contenido a profundidad de sus exámenes. Muchas gracias, señor Vidal Prieto, muchas gracias, señor Gutiérrez Flores, pueden ya ustedes desconectarse. Buenos días. Gracias, señor Vidal Prieto. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente especialista de audiencia. Tenemos, podemos ubicar la información sobre notificación al testigo Julio Augusto López Enríquez, de lo que recordamos, ciudadano venezolano que reside en Estados Unidos y sobre quien hicimos un pedido de cooperación internacional. Recordamos que hubo una respuesta de cooperación internacional sobre notificación a esta persona. Si puedo ubicar, en todo caso, la información sobre la notificación. ¿Sí, doctor Cubás? Sí, señora magistrada. También tenemos conocimiento que el testigo ha presentado un escrito por el correo de la mesa de partes de la corte, ¿no?, para que también puedan dar cuenta. A ver, ¿siguiente especialista de audiencia verificar en la información que está dando el doctor Cubás? Gracias. Gracias. Doctora, he verificado. Doctora, ¿me escuchan? Sí, se lo escuchan. Ya, he verificado el sistema, no hay ningún escrito pendiente y voy a consultar en todo caso al encargado de MS Partes, tal vez le han llegado por correo para que verifique, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver. Gracias, doctor. 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 Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. 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 change. Gracias, doctor. Vamos a escuchar pronunciamiento respecto a la no presentación de Julio Augusto López Enríquez Enriquez, ¿no? el día de la fecha conforme ha presentado un escrito, ¿no?, un escrito en el que lo tenemos a la vista y en el que las partes ya tienen conocimiento bueno señala que hace unas semanas dice se presentó un cuadro médico que amerita reposo lo que no podrá asistir a la audiencia pero no apunta a otro documento y señala otros aspectos en relación a su convocatoria y a su declaración muy bien, pronunciamientos, doctor Cubas Sí, señora magistrada muchas gracias por el uso de la palabra entendemos que la programación de esta declaración vía cooperación ha tomado su tiempo en todo caso dejamos a consideración del colegiado si podría entrar en una nueva fecha lo dejamos en todo caso a consideración del juzgado colegiado por nuestra parte tenemos también prueba documental referente a esta persona entonces también tenemos esa otra opción al momento de la actuación de prueba documental no tenemos admitido dos pruebas relacionados a la versión de este testigo entonces si se puede reprogramar dentro de la agenda que el colegiado está manejando lo dejamos a su consideración A ver doctor para entenderlo mejor ¿piden reprogramación o no? Sí solicitamos la reprogramación pero dejándolo a criterio del despacho no nos vamos a hacer un tema de estado al respecto Ah, ya lo entendimos Muy bien Ministerio Público Actor Civil Doctor Juárez No vemos a doctor Juárez Silvita Especialista de Audiencia nos confirma que no está el doctor Juárez conectado tampoco su adjunto No lo vemos Sí, doctora no están conectados Tal vez ha señalado algo al algún saldo grupal que tienen las partes No, doctora me voy a contar de comunicar No, doctor no me ha dicho ¿Alguna noticia? A ver si se comunica un nuevo ante un imprevisto No, doctora voy a ver si puedo comunicarme A ver, a ver el doctor Elías nos dice que sí está la otra tabuada Sí, doctora No No vemos a doctor Tawada Ah, sí Sí, ya lo vimos Gracias, doctor Elías Doctor Tawada nos escucha Doctor Tawada del despacho fiscal A ver si podemos comunicarnos a través del WhatsApp grupal si hay especialistas de audiencia si tienen alguna dificultad No nos contesta el señor fiscal adjunto y no vemos al doctor Juárez un poco Aunque el doctor Juárez estaba conectado por la conexión del doctor Tawada ¿no? antes de ir al receso Doctor Tawada doctor Juárez si están en conexión por favor abrir cámara y audio a ingresar el doctor Tawada doctor Juárez Doctor Juárez ¿nos escucha? Sí Sí, sí sí, señora está presente ¿tiene algún problema doctor técnico? Sí se me está yendo el internet pero ya ya ahora sí lo damos porque estábamos llamando al doctor Tawada que está enlazado porque no lo vimos a usted y tampoco nos ha contestado el doctor Tawada tiene una audiencia también bien entonces se ha preguntado o bueno en todo caso usted no ha escuchado ha ingresado doctor para poderle con la comunicación que ha dado la siguiente especialista de audiencia ha ingresado en efecto el escrito del testigo convocado para hoy de Estados Unidos ha presentado un correo escrito que entendemos ya ha sido puesto en conocimiento de todas las partes a través del WhatsApp grupal que tiene ¿no? Sí y básicamente señala por tema de un cuadro médico que amerita reposo y que no podrá asistir a la audiencia se solicita reprogramación no apunta ningún documento sustentatorio de su estado de salud entre otros aspectos que precisa o señala en su escrito al preguntar a las partes principalmente la defensa de la señora de la Inheredia ya que es un testigo el doctor Cubas señala que en efecto solicita la reprogramación pero que deja a consideración del juzgado acaso insistible ¿no? no va a ser una cuestión mayor sobre el tema porque hay documentos que al parecer contienen algunas declaraciones de esta persona corremos traslado y justamente nos quedamos ahí pronunciamiento del Ministerio Público y de la doctora siguiente Gracias señorita magistrada como usted mismo ha señalado y de la lectura del escrito que han presentado este carece de justificación dice que he estado con un cuadro médico pero no tiene un certificado médico que acredite justamente ese estado segundo creo que aquí ha sido una regla de que cuando el testigo no se presenta y no justifica su presencia o su ausencia este siempre se ha prescindido de esa declaración entonces esas han sido las reglas que se han venido siguiendo incluso para el Ministerio Público en el sentido estando a que el testigo no ha justificado su 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 ausencia considero señora magistrada que se debe prescindir de su declaración y y de otro lado señora juez este ese escrito que ha presentado y que le he dado lectura me parece un poco temerario y también en ese sentido rechazar por parte del Ministerio Público en el sentido que se dice de que el Ministerio Público está buscando personas cercanas para buscar beneficios extraprocesales rechazo eso tajantemente señora juez porque ni siquiera el Ministerio Público conoce a esta persona nunca la vio se le notificó como estaba en Venezuela y jamás dio la cara y ni tampoco se supo de su dirección porque cuando se cruzaron las asistencias judiciales en Venezuela jamás nos contestaban pues en ese sentido señora juez es el pronunciamiento del Ministerio Público que se prescinda de esta declaración pero puede repetir dice usted que hay una línea del colegiado de prescindir de declaraciones testimoniales cuando que no cuando no han justificado su presencia a declarar o sea ha habido testigos que han sido notificados debidamente y que no se han presentado y otras en que este se han justificado con un certificado médico y se les ha dado una prórroga justamente para que nuevamente puedan notificarse y puedan asistir este no es el caso a eso es a lo que me estoy refiriendo entonces acá no existe ninguna justificación ningún documento que acredite que efectivamente estaba mal de salud además volver a notificar significa señora magistrada cuánto tiempo porque tendría que utilizarse nuevamente cooperación internacional y normalmente se hace con tres meses a cuatro meses de anticipación lo cual en este caso ya sería inoportuno toda vez de que ya se encuentran programadas otras diligencias otras actuaciones de medios probatorios ese es el pronunciamiento del ministerio público bien gracias solo preciso doctor que cuando la persona justifica sin asistencia lo tenemos por justificado y reprogramamos como si fuera una primera vez esto es como el aparecimiento de conducción compulsiva cuando no justifica igual reprogramamos si es que las partes lo solicitan así pero ya no lo consideramos como la primera vez sino ya con el aparecimiento de prescindirse y encargamos a la parte interesada a que lo presente eso ha sido la tónica en todo el juicio doctor en relación a las justificaciones o no no se ha directamente prescindido salvo que no se conozca su domicilio u otra situación y cuando las partes así lo han planteado solo para aclarar ese punto ahora en temas de aparecimiento tenemos una situación particular a todos los testigos convocados a través de cooperación internacional presidenamos bajo aparecimiento de ley pero no podemos hacer un aparecimiento expreso de conducción compulsiva precisamente porque estamos fuera del país es todo un tema además un tanto inviable traer por la fuerza pública un testigo fuera del país cuando hay incluso convenios internacionales sobre esos temas entonces solo para esa precisión ¿la doctora Silvia? doctora Patricio Sí señorita presidenta respecto a la inconcurrencia efectivamente de acuerdo con lo expresado por el ministerio público el testigo no ha presentado un documento donde certifique su estado de salud actual pero sin embargo como esta declaración ha sido vía cooperación entendemos que va a haber un tiempo para poder hacerlo salvo la agenda que ustedes manejan para poder tener pero tomando también las palabras de la defensa de la señora Nadine Heredia y el doctor Martín Cubas la procuraduría sería de la conducción de que se prescinda el testimonio si en caso su despacho lo considera de esa manera gracias doctor Cubas entonces mantiene lo que nos ha dicho o a la luz de lo que ha escuchado de alguna situación particular no, no, no lo mantenemos sí bien vamos a entonces verificar el tema de un momento por favor sí el tema del agendamiento vamos viendo en realidad a diferencia de otros trámites de cooperación que nos ha demorado cuatro, cinco, seis meses acá hemos oficiado el 17 de marzo para el 19 de junio o sea exactamente y dentro del mes y medio o sea el primero de mayo Estados Unidos han notificado al señor o sea nos parece que podría ingresar estamos todavía dentro de un tiempo prudencial porque lo máximo en nuestra agenda para convocar a algún testigo que vive fuera del país es septiembre nos parece que el último es fines de septiembre entonces vamos a definir esto internamente con los señores jueces y de acuerdo a la agenda y doctor Cubas partes en relación al escrito del testigo Julio López Enríquez señalar en primer orden que no se tiene por justificada la no presencia del testigo Julio Augusto López Enríquez al no haber presentado algún documento algún dato que debe ver o similitud a su dicho de encontrarse en un estado de salud no apropiado para presentarse en la fecha y en relación a la reprogramación lo mencionaremos en la sesión del día de mañana en cuanto al tema de la agenda y tomando en cuenta los tiempos que no son muy extensos en cuanto a la convocatoria y el trámite de cooperación internacional de Perú con las autoridades de Estados Unidos muy bien entonces eso lo precisaremos en la sesión del día de mañana y con el tema de la fecha doctor Cubás exactamente probable que se reprogramen porque no hay algún aspecto que más bien impida no es difícil como lo hemos visto en otro caso de 5 o 6 meses Italia por ejemplo o Brasil mismo entonces vamos a ver ese tema pero en cuanto a la fecha la precisaremos el día de mañana en la sesión de mañana y si doctor Cubás con la presidiente prescindirse ya no hay tercera vez con una de las muy bien vamos entonces a continuar con el siguiente examen pericial tenemos ya con nosotros al perito señor Montesinos Aguilar lo hemos visto prende la cámara por favor buenos días ¿nos escucha bien? ¿habrá audio por favor? señor Montesinos ¿habrá audio? señor Montesinos ¿nos escucha? señor Montesinos ¿nos escucha? vamos a levantar la mano ¿nos escucha? su audio está apagado prende el audio por favor ya doctora ¿me escucha ahora? sí ahora sí muy buenos días buenos días a ver vamos a iniciar con su examen nos dice para el registro su nombre y su número de NI necesitamos verlo sí doctora tengo un pequeño un pequeño problema tengo un pequeño problema he perdido la conexión doctora no no está en conexión y lo escuchamos lo que no es no podemos verle doctora es la señal de la corte está en intermitente el internet ¿es nuestra señal? sí y aparte que del perito también como que está que se cuele a ver señor Montesino buenos días buenos días a todos los señores la 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 su nombre para el registro a ver parece que es del perito porque veo al señor fiscal está moviendo su cabeza el doctor Cubas está hablando el colega está moviéndose o sea no es no es la corte estamos mirando a todos ¿no? doctor Cubas díganme si me permite llamar por teléfono para poder preguntar qué es lo que está pasando por favor sí doctor no hay ningún problema si ha salido de conexión unos minutitos por favor ya unos minutitos bien doctor no hay problema mientras se conecta el doctor Cubas y este especialista de audiencia y partes en todo caso para la sesión de mañana 20 de junio tenemos a los testigos Arturo Belaúm Del Ocio y Justina Victoria Caldas Cueva ¿alguna información de los mismos especialistas de audiencia? ¿ha habido coordinación o contacto con ellos o ninguno? Doctora el señor Belaúnde brindó en suscriptor ha brindado números de teléfono de abogados ya le remití el link me confirmaron y la señora Caldas también el día de hoy me ha escrito y me ha indicado que mañana estará y estará en la espera de que yo le indique a qué hora entrar para no interrumpir excelente gracias entonces mañana si están los dos testigos convocados y respecto a todo mientras el doctor sigue coordinando lo del 26 de junio de los peritos Canario y Vizcarra señor fiscal le preguntaremos al señor fiscal ¿hay coordinación con la perito Vizcarra doctor? porque estaba enferma y en la sesión que se le convocó sí el día jueves tuvimos comunicación y me dijo que sí se va a presentar pero del otro perito que es el señor Canario no tenemos comunicación gracias gracias señora magistrada ya está arreglando sus problemas de conexión ahorita debe estar ya conectándose a través del internet de un celular de un familiar se va a compartir internet el celular de los datos para su computadora o sea por la computadora no por el celular no, no le estoy pidiendo que se conecte de una computadora de todas maneras sí porque como es un perito necesita ver amplitud de la pantalla para la pericia ¿no? sí o para el informe ahí seguro en unos minutos debe estar ya en pantalla ok vamos a ver Gracias. 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 Señor Mantecinos, buenos días nuevamente. Señor Mantecinos, nos escucha. Ahora lo vemos conectado. A ver, doctor, vamos a ubicarnos en las 11 de la mañana, que es la hora de su convocatoria. Son 10 y 52, 10 y 53. Haremos un receso necesario para no estar esperando en plena audiencia la conexión. Parece que tiene dificultades. Volvemos a las 11 de la mañana, que esté ya presente el siguiente especialista de audiencia en el receso a hacer las pruebas, ¿ya? Que hable, que verifique el micro y todo lo demás para poder avanzar. Covíne, doctor, con su perica. Gracias. Bien, hacemos el receso. Gracias. 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 Vamos a realizar las pruebas, por favor. ¿Puede prender su micro, por favor? Buenos días. ¿Me escucha la magistrada? Sí, ya. Si se la ve, se la está escuchando. Se ha recesado, esperamos conectado nada más, señor, hasta las 11, ¿ya? Bien. Gracias. Estamos en receso, señor Montesinos, sin fondo de pantalla, por favor. Sin fondo de pantalla, ¿ya? 11 de la mañana, retomamos con usted. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. 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 Vamos a continuar. Tenemos cámaras. Señor Montesinos, nos escucha. ¿Habrá audio, por favor? ¿Habrá audio? Buenos días Muy buenos días, señora magistrada Buenos días, para el registro díganos su nombre y su nombre de DNI Mi nombre es Luis Gerardo Montesinos Aguilar, DNI 409-103-71 Bien, vamos a ver su ficha en algún momento para temas de identificación Adelante, señor especialista de audiencia Es correcto, doctora Sí, está bien Bien, nos dice cuál es, o en todo caso, la dirección que hemos visto en su ficha RENIEF En el distrito de Matalena del Mar, Lima Es la misma que registra actualmente Sí, doctora, calle Francisco Graña, 531, Magdalena del Mar, urbanización San Felipe ¿Su grado de instrucción cuál es, señor Montesinos? No lo he entendido, doctora, disculpe ¿Su grado de instrucción? Ah, mi grado de instrucción, doctora, en superior Muy bien, ha sido convocado a este juicio en calidad de perito Admitido a la defensa técnica de la señora Nadine Erelle En ese sentido, lo primero que le vamos a preguntar Es si usted tiene algún vínculo de parentesco o familiaridad con alguna de las partes que están siendo procesadas en este juicio No, doctora Con ninguno No hay ningún vínculo de parentesco o familiaridad con ninguna de las personas Muy bien A continuación, debe Todo órgano de prueba, sea testigo o perito Como usted debe prestar un juramento o promesa de decir la verdad De acuerdo a sus creencias, le podemos tomar juramento o promesa El juramento, doctora Levanta una de sus manos Señor Luis Gerardo Montesinos Aguilar ¿Juro usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Sí, juro Muy bien, gracias, baje la mano En caso de faltar a su juramento, señor perito, estaría ocurriendo en un delito Que se denomina falso testimonio en juicio Es muy grave, mentiras de la autoridad judicial, ¿no? Le van a hacer preguntas, está obligado a contestar a todas las preguntas Salvo alguna pregunta que usted lo pueda relacionar A un tema de presunto delito o presunta responsabilidad penal En ese sentido no está obligado a contestar Pregunta que pueda ser de dicha naturaleza Asimismo, si durante las preguntas se escucha que alguien se opone A una pregunta que formulara en alguna parte Y dice la palabra objeción No conteste hasta que nosotros le indiquemos que pueda ser ¿Nos ha entendido las precisiones, señor Montesinos? Sí, señora magistrada Muy bien, entonces vamos a iniciar Doctor Cubas, defensa técnica y la señora Nadine Heredia Nos señalará el título del documento sobre el cual va a ser examinado el perito y la fecha Sí, es el informe grafotécnico que se encuentra a folios 17481 Asunto, observaciones efectuadas al informe pericial grafodomentoscópico 524886-2016 Y su fecha 10 de febrero del 2016 Bien, gracias Señor Montesinos A continuación se le va a presentar el documento que obra en el expediente judicial Para que usted lo verifique en su contenido En una vista, digamos rápido del documento Sobre todo la forma, ¿no? Si es que él mismo tiene alguna rotura, alguna mancha Algo que se le haya efectuado a la original que usted emitió Al margen de la foliatura, obviamente Y nos dará usted su conformidad Doctor Cubas, ¿puede presentar el documento? ¿Quién va a presentarlo? Sí, le indiqué el folio al asistente de la audiencia hace una media hora Esperando que ella lo pueda proyectar Cierto, pero no es... En todo caso, lo voy a proyectar yo Sí, por favor ¿Quién va a presentar el documento? ¡Gracias! ¿Quién va a presentar el documento? ¡Vamos ¿Quién va a presentar la máxima de la costumbre? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Está en el tomo 35, ya lo estoy abriendo. Para los próximos exámenes periciales, todo tiene que estar listo y cuadrado. Por favor. Gracias. 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 Bien. Doctora, el informe ha sido solicitado de parte y hemos tenido a la vista el peritaje documento, el peritaje documentoscópico, grafoténico documentoscópico de los peritos Vidal y Gutiérrez, a los cuales he leído íntegramente en su texto y efectuado las observaciones del caso, doctora, en el aspecto doctrinario. No he tenido, como no ha habido en su informe, algún detalle, algunas fotografías, algunos señalamientos, es decir, que no se ha empleado el método signalético en este caso. Entonces, no he tenido a la vista mayores ilustraciones de parte de los peritos en esta pericia respecto a la parte en que me corresponde hacer la observación, doctora. La observación está dirigida prácticamente, doctora, a hacer una apreciación sobre la apreciación criminalística. que ellos, en su parte final, establecen así que la investigación ha evidenciado su voluntad de distorsión gráfica utilizando un diseño caligráfico que no corresponde a ninguno de sus patrones de variaciones identificados, por lo cual no constituye una muestra idónea para su estudio de acotejo, en tanto, podría inducir error a los peritos a cargo. Esta apreciación, doctora, de acuerdo a los conocimientos, a la experiencia que poseo, y que no está de acuerdo a los lineamientos doctrinarios del gran marco teórico y práctico de la grafotecnia, no se ha cumplido con los principios y leyes tampoco de esta doctrina, y aparte de ello, está relacionado a la falta de calidad, la falta y de idoneidad de las muestras de comparación que se ha tenido a la vista. De tal manera, doctora, que una vez que se han analizado todos estos detalles referentes a cada uno, a la aplicación de cada uno de los requisitos de las muestras de comparación, y que son varios, doctora, que en su momento vamos a especificarlo, es que se ha llegado a establecer de que esta apreciación es totalmente subjetiva y no está ligado a los principios y a la doctrina grafotécnica. Las conclusiones a las que he llegado, doctora, son las siguientes. ¿Las puedo ir proyectando, por favor, doctor Hugo Pumas? Mientras la va leyendo el perito, salvo que el perito maneje el documento. Voy a darle lectura a las conclusiones, doctora. Conclusión. Conclusión A. De todo lo detallado en el presente documento, estamos en condiciones de señalar que el informe pericial grafo documentoscópico número 524-886-216 de fecha 29 de enero del 2016, emitido por los peritos Víctor Manuel Vidal Prieto y José Antonio Gutiérrez Flores para la Segunda Fiscalía Azucla Nacional Corporativa Especializada contra el delito de lavado de activos y pérdida de dominio FISLAB, tercer despacho, adolece en su contexto de defectos y es antitécnico dentro del contexto de la doctrina grafotécnica, todo lo cual está relacionado esencialmente a la falta de calidad e idoneidad de las muestras de cotejo que se utilizaron para el estudio y descripción de las características a fin de emitir la apreciación criminalística en el sentido de que la investigada ha evidenciado su voluntad de distorsión gráfica utilizando un diseño caligráfico que no corresponde, ya que dentro del contexto del informe no se ha dado cumplimiento al empleo de los requisitos que exige la ciencia grafotécnica como la coetaneidad, suficiencia en cantidad y de ser homólogos. Conclusión B. Dicho informe se encuentra plagado de contradicciones fundamentales como que las muestras exprofesas a las cuales se le califica como distorsionadas se utilizaron también en el estudio compulsativo entre las muestras cuestionadas y muestras de comparación. Asimismo mencionan que las muestras espontáneas presentan diferencias morfológicas generales como consecuencia de su peculiar particular tendencia a variar los estilos y dimensiones de su escritura lo cual debería ocurrir también con las muestras exprofesas sin embargo, contradictoriamente llegan a efectuar la apreciación de que existe distorsión en dichas muestras exprofesas al haberse empleado en su criterio un presunto diseño caligráfico diferente. Conclusión C. Que el hecho de emitir una apreciación criminalística con relación a las muestras exprofesas en el sentido de que la investigada ha evidenciado su voluntad de distorsión gráfica utilizando un diseño caligráfico que no corresponde a ninguno de sus patrones de variaciones identificados por lo cual no constituye una muestra idónea para un estudio de cotejo por tanto por inducir a los peritos a cargo eso es lo que refiere sin haberlo analizado, sustentado y o demostrado en su real dimensión y de manera subjetiva en ninguna parte del item de dicho informe se le califica como una apreciación subjetiva de acuerdo al protocolo de ejecución de pericias grafotécnicas. Conclusión D. El informe pericial grafodocumentoscópico número 524-886-2016 es impreciso en el empleo de los fundamentos científicos de la grafotécnica que van contra las leyes del grafismo como que la aplicación de la séptima que especifica que la escritura de una persona es igual a sí misma y significa que una misma persona no siempre escribe igual equivale a que las diferencias existentes se deberían solamente a las variaciones gráficas naturales y particulares de la persona sin embargo los peritos osan en opinar que se trata de una distorsión voluntaria. Esas son las conclusiones, señora magistrada. Gracias, señor perito. Empezamos en el interditorio directo. Doctor Cubas, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, señor perito Luis Montesinos. Vamos a empezar con el interrogatorio. Primero unas preguntas acerca de su acreditación. ¿Podría decirnos primero qué edad tiene usted? Tengo 77 años, doctor. Y díganos, ¿qué estudios posee usted? Bueno, soy oficial de la policía de la Policía Nacional del Perú pero yo egresé en el año 1969 de la Escuela de la Policía de Investigaciones del Perú y obtuve tal jerarquía pero con la especialidad de criminalística motivo por el cual fui enviado a una a la dirección de criminalística donde se desarrolló el curso de grafotecnia y fue el primero que se hizo a nivel nacional de tal modo que me recibí como perito grafotécnico después de seis meses de estudios. Posteriormente, he elaborado en dicha unidad durante 25 años de mi carrera y he llegado a ser coronel de la Policía Nacional del Perú. He seguido estudios en España, en Venezuela a donde he asistido a congresos, en los congresos. Aquí en el Perú también he desarrollado algunos temas respecto a grafotecnia, actualizaciones, estudios de documentoscopía, grafotecnia, esto sobre documentos valorados. En mi formación académica yo la considero también porque cuando uno enseña, aprende, tiene que revisar muchos manuales y tiene que estudiar toda la rama de toda la especialidad en general para enseñar y he sido formado a cerca de 13 promociones de peritos grafotécnicos en el Instituto de Criminalística. Señor Montesinos, nos está hablando de que usted ha sido docente, ¿cierto? Así es. Ya, a ver, ¿podría precisarnos en qué ha enseñado usted, a quiénes ha enseñado usted, en qué rama? A ver. Bien. Durante mi estancia en el departamento de grafotecnia de la Dirección de Criminalística, fui nombrado en diversas oportunidades para dictar los cursos de grafotecnia, detección de billetes falsificados y dactiloscopía, así como últimamente también documentoscopía. Al igual que lo he hecho en la escuela de formación de oficiales de la Policía Nacional del Perú, lo he hecho también en la escuela de subalternos, de suboficiales, lo he hecho en la escuela superior de policía, donde ya es de mayor capacitación, es prácticamente ya una un posgrado prácticamente en la escuela superior de policía. Después he tenido la oportunidad también de dictar cátedra en las universidades en las cuales he sido nombrado. he tenido la suerte de dictar cátedra al pool de jueces, de fiscales, hace ya bastante tiempo, lógicamente, dada mi edad, y así como también he tenido oportunidad de viajar al extranjero, he invitado por la Interpol y he dictado cursos también sobre esta materia en otros países como en Paraguay, por ejemplo, donde he viajado durante seis años en mis vacaciones a dictar cursos a los bancos de Paraguay, de Argentina, del norte de Argentina y parte de Brasil. Señor Montesinos, le agradezco mucho la información, le voy a hacer también una pregunta, usted ha dicho que ha llegado a ser coronel de la policía, ¿podría decirnos, además de haber llegado al grado de coronel, qué cargo ha podido ocupar usted en relación a la grafotecnia en la policía? Bien, en la policía y en el departamento de grafotecnia de la dirección de criminalística fui muchos años perito en los grados de teniente, capitán, mayor, por línea de carrera por línea de carrera tuve salidas pero muy cortas por cuanto criminalística siempre me solicitaba los servicios como perito grafoténico de tal modo que regresaba continuamente a grafotecnia a pedido de su jefe y en cuando he llegado a ser comandante en el grado de comandante llegué a ser jefe del departamento de grafotecnia díganos y usted entendemos que su coronel en retiro podría indicarnos cómo fue su salida de la institución policial bueno yo solicité con una solicitud a mí prácticamente presenté una solicitud para pasar a la situación de retiro pero no no fue aceptada entonces al insistir simplemente optaron por darme una invitación para darme mis beneficios completos y al grado de general y usted por qué motivo es que pide o solicita pasar al retiro y salir de la institución más que todo doctor por cuanto yo era solicitado para hacer pericias y dictar cursos en el extranjero me llamaban de Paraguay tenía que estaba también invitado para México pero no no llegué a ir a México y otro otro tema es que también se creó el el registro de peritos judiciales en el año 2000 de tal modo que ya yo quería descansar aunque parezca un poco doméstico quería descansar de la policía y pasar al retiro y dedicarme a las pericias judiciales desde donde ingresé en el año 2000 y soy perito judicial hasta la fecha haciendo de su conocimiento seguramente lo conocen ustedes que todo cada dos años tenemos que rendir nuevamente examen para reeditar prácticamente nuestro estatus de perito judicial grafotécnico señor señor montesinos y en relación a cuántas pericias ha hecho usted a lo largo de su carrera que nos podría decir bueno como perito grafotécnico en el departamento de grafotene he hecho miles de pericias si bien es cierto que cuando llega uno al grado de mayor ya no realiza pericias directamente pero uno llega a ser jefe de grupo de tal manera que tiene a su cargo cuatro cinco o seis peritos y tiene que corregir las pericias y también es una responsabilidad porque esas pericias son firmadas tanto por el perito como por el jefe de grupo y en esa dentro de de todo ello se ha hecho miles de pericias en toda la carrera solamente en grafotecnia pero posteriormente ya como perito de parte en lo judicial como perito judicial también he hecho cientos de pericias he sido nombrado por diversidad de juzgados he hecho pericias para las fiscalías he hecho pericias de parte y lógicamente que después también he practicado pericias para los bancos actualmente por ejemplo doctor estoy bajo contrato trabajo con el BCP desde el año dos mil diecisiete donde se hacen más o menos unas cincuenta pericias mensuales y hasta la fecha ya lógicamente que se han hecho miles de pericias también doctor le agradezco mucho señor montesinos ya hemos acabado con la parte de su acreditación ahora vamos ya al informe que usted ha elaborado se ha dado lectura a una de las conclusiones donde se señala que hay una falta de calidad e idoneidad de las muestras de cotejo en el examen de los peritos Vidal y Gutiérrez quería que nos indique cuáles son los requisitos que se necesitan para que haya calidad e idoneidad en una muestra de cotejo la calidad y la idoneidad de las muestras de cotejo y que el perito debe tener en cuenta como elemento principal primordial inequívoco y que debe sujetarse estrictamente a los requisitos que exige la grafotecnia la grafotecnia no recomienda la grafotecnia exige ¿por qué? porque dice debe de contarse con tal o cual tipo de documentos en este caso los requisitos que exige la ciencia grafotecnia que el gran marco teórico práctico de esta doctrina señala como requisitos en primer lugar que sean originales en este caso creo que se ha cumplido por cuanto han tenido a su cargo documentos originales el segundo requisito que deben ser espontáneas bueno espontáneas significa que los documentos sean de archivo sean obtenidos de archivo es decir mayormente documentos que hayan sido escritos sin que la persona investigada tenga conocimiento de que van a servir para 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 cotejo o como muestra de comparación uno de los requisitos primordiales e importantes es la también la coateneidad o contemporaneidad es decir que los documentos deben de tener una calidad de ser cercanas a la fecha del documento cuestionado en este caso el manual de criminalística señala que debe ser dos años antes o dos años después pero no solamente es el manual de criminalística el manual de criminalística es prácticamente el sumo el extracto de todo lo que se especifican muchos muchos especialistas grandes especialistas como gallet como del pique a filo como este gonzález posada como barberá como mainiel y últimamente también de nuestro compatriota Balbuena Balmaceda que ha llegado a ser presidente de la asociación de peritos grafoténicos de Europa de tal manera que ellos especifican todos esos detalles y que debe de cumplirse estrictamente esto de la coateneidad es es muy importante por cuanto las personas van cambiando constantemente su escritura hay una serie de principios de la escritura donde dicen de que la que con que ya de lectura que la que la escritura es solamente es solamente igual a sí misma de tal manera que la escritura varía constantemente y por una serie de factores doctor por una serie de factores hay hay eso lo que se llaman las variaciones gráficas naturales por cuanto la la persona cuando cambia de ánimo por ejemplo dentro del aspecto o del factor psicológico cambia de ánimo de estado de ánimo una alegría una tristeza una pérdida de un familiar no no va a ser la misma firma o la misma escritura de de cuando de cuando se saca la lotería por ejemplo y pueden ser también este por 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 cuestiones somáticas puede cambiar su su escritura es decir si se rompe el brazo o está incapacitado está en cama que no es el caso de 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 no de la de la investigada sino que puede tener en ese momento un dolor de estómago puede tener una taquicardia o puede haber sufrido después de muchos años de repente sufrir de hipertensión o o de repente puede llegar inclusive cuando ya a cierta edad al parkinson etcétera etcétera y todo eso son cambios de la escritura son variaciones gráficas que que se van dando en el curso en el curso de la vida de tal modo que 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 es muy necesario que las muestras sean coetáneas otro aspecto importante doctor es la suficiencia la suficiencia de muestras es decir debe tenerse extensa cantidad de muestras en todos sentidos si se trata de firmas tener firmas de varios años firmas que estén que sean en documentos privados por documentos públicos en documentos de identidad y todo aquello que señala el código procesal civil después para manuscritos se requiere gran cantidad de manuscritos en este caso en este caso por ejemplo no no se ha tenido en cuenta más que unas muestras que aparte de antemano le ha faltado calidad e idoneidad por la falta de contemporaneidad y a falta de eso de que las muestras de comparación son escasas son escasas ¿por qué? porque en la Universidad de Lima o en la Universidad de la Cota Católica se han utilizado muestras en formatos es decir llenados en solamente una o dos líneas inclusive aquí se puede pensar doctor de que no se conoce si esa persona investigada escribió esos documentos porque si están yendo a la Universidad de repente le puede pedir a la amiga que le escriba por ella o le llene los formatos por ella y la finalmente firmar entonces y los peritos en ningún momento he podido leer de que ellos han hecho ese tipo de contrastación de características y determinar fehacintemente de que es una escritura y eso viene a ser viene a caer dentro de otro gran requisito que debe ser la fiabilidad es decir que se tenga plena plena confianza y estar totalmente seguros de que las muestras de comparación son de la persona de 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 la persona que que se le va que se le está investigando lógicamente que en las muestras de en las muestras de profesas se tiene la plena seguridad por cuanto se han tomado se han tomado muestras en presencia de 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 los señores fiscales y de la persona que están pero también este este aspecto hace que se cambie un poco también el 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 la 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 escritura por cuanto uno uno de los aspectos es que eh las personas deben ser voluntariamente eh eh y a veces las personas se ponen nerviosas frente a las autoridades y pueden también variar su escritura por cuestiones de estado de ánimo o factores eh psicológicos eh otra otra de las características o de los requisitos también doctor es eh la eh equicircunstancialidad es decir ya cuando se le toma muestras de de comparación debe ser tomada con el mismo lapicero con el en el mismo papel eh utilizando los espacios adecuados eh si se trata de firmas hacer hacer líneas de pauta o no pero si se trata de manufritos tener extensas muestras y la mayor parte de especialistas recomiendan de que las las muestras de comparación se le debe de hacer dictados de hasta por lo menos tres veces eh pero de 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 un determinado texto que no lo he visto tampoco dentro de los dentro de los documentos que que aparecen en 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 el peritaje que he tenido que he tenido a la vista entonces eh doctor son todos los los requisitos señor Montesinos usted nos ha indicado original espontáneo coetáneo o contemporáneo suficiente fiable equicircunstancial eh que otro requisito o hemos escuchado en este juicio acerca de otro requisito eh denominado homólogo podría hablarnos de ese requisito bien eh es otro requisito también indispensable doctor ese es un requisito indispensable por cuanto eh los los peritos deben tener a la mano tener a la vista ¿no? documentos que que sean del mismo de la misma naturaleza del mismo tipo eh es así como nuestro manual de criminalística y y todos los especialistas especifican de que no se puede hacer así así claramente dice el manual de criminalística y los demás especialistas que no se puede efectuar peritajes grafotécnicos documentoscópicos que lo llaman otros otros lo llaman grafocrítica otros lo llaman eh eh diplomacia diferentes autores ¿no? documentoscopía etcétera etcétera pero no se pueden hacer pericias de de firma con manuscritos de ninguna manera porque si bien es cierto si bien es cierto de que hay 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 firmas que contienen letras ¿no? pero en todo caso estas deberían de deberían de de ser en abundancia eh y y no solamente contar con firmas que tengan una dos o tres eh tres letras que que sean parecidas eh eh por cuánto este ustedes saben que el alfabeto tiene veintisiete letras ¿no? y y si bien es cierto que la grafotecnia también no no indica porcentajes no indica porcentajes pero sí le debe le dice que deben ser numerosas y y al decir numerosas las características que se deben decotejar o de y y tener a la vista muestras de comparación homólogos debe ser eh por lo menos la la mitad de 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 los veintisiete ¿no? y en este caso eh no he visto de que se hayan se se hayan tenido muestras eh homólogas y se han hecho comparaciones entre firmas con manuscritos y aparte de ello no solamente eso sino también eh dentro de las eh dentro de las muestras de comparación se han tenido las tarjetas de migraciones tarjetas andinas de migraciones ¿no? en las cuales eh están encasilladas las las letras dentro de pequeños recuadros y todas son eh letras eh tipo imprenta y tampoco se puede hacer eh 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 comparaciones de letra imprenta con cursiva la cursiva son enlazadas ¿no? de generalmente tienen que ser enlazadas caligráficas ¿no? y las de imprenta son eh separadas y aparte de ello también hay escritura script la 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 script que 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 son eh letras separadas es decir no hay enlaces y al no haber enlaces eh también se se pierde prácticamente un elemento muy importante en el estudio de los gestos gráficos de las particularidades eh identificatorias que son el estudio de los enlaces eh que y los enlaces vienen a jugar un papel muy importante al igual que los rasgos iniciales los rasgos finales la presión y otras características que que se debe tomar en cuenta para llegar a determinar fea científica tegóricamente si un manuscrito eh pertenece a una determinada persona porque esas esas muestras van a servir prácticamente para identificar a la persona señor montesinos usted nos ha indicado los requisitos de las muestras de comparación conforme a la doctrina teórica y práctica que nos ha señalado que es lo que usted conoce quiero saber cuál es el marco normativo que se tiene acá en nuestro país donde estén contemplados estos requisitos que usted señala de la grafotecnia eh eh ya lo he dicho de que es el manual de criminalística es eh de la PNP ese manual de criminalística como vuelvo a repetir ese es el extracto de todos los de los grandes especialistas y y están este enmarcados en ese en ese manual y donde indican eh todo que que debe de cumplirse estrictamente con 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 las exigencias de los requisitos de las muestras de comparación bien podría podría agregar de repente algo más en el sentido de que eh eh si bien es cierto es el manual de criminalística eh eh vamos a decir eh nuestra constitución no 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 hay compararse pero y y de ahí salen algunos reglamentos y esos reglamentos eh por ejemplo es el manual de de procedimientos operativos criminalísticos donde también se 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 indica eh los mismos eh exactamente igual así como los los procedimientos operativos del departamento de grafoteña para que todos los peritos grafoténicos se deben de 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 guiar para hacer una pericia ahí están los protocolos y los procedimientos y métodos con los cuales se debe de de cumplir estrictamente ¿por qué? porque es prácticamente es un mandato extraído de la de de las grandes experiencias de no solamente los de 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 los peritos peruanos sino de la mayoría de los de de los especialistas extranjeros señor Montesinos para para que que no quede duda díganos en este manual de criminalística o en ese otro manual que también usted señala de procedimientos operativos de criminalística estos requisitos que la doctrina señala que usted ya nos ha indicado cuáles son estos están contemplados en esos manuales como requisitos o están contemplados de qué forma son son requisitos que que se debe de cumplir doctor como dije no 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 en ningún momento en ninguna parte de los dice que recomienda no 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 debe de cumplirse doctor porque es un manual de criminalística y así como los manuales de procedimientos operativos criminalísticos o del departamento de grafoténico o los peritos grafoténicos es que debe de cumplirse debe de cumplirse y aquellos aquellas muestras que no cumplan con esos requisitos deben de deben de rechazarse doctor debe de rechazarse de devolver a la autoridad competente que 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 solicita la 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 pericia y solicitar nuevos nuevas muestras y no se debe de efectuar la pericia grafoténica hasta mientras no se no se tenga todos los elementos que estén y que tengan las características o los requisitos que exige la grafoténica y que ya han sido expuestos señor montesino ya entrando un poco más al detalle de la pericia de oficio no de del perito Vidal Prieto y Gutiérrez que usted que es materia de su informe del informe que usted ha emitido no sobre el requisito de ser homólogo queremos que nos diga se ha cumplido con este requisito de lo que usted ha revisado no se ha cumplido doctor ¿por qué no se ha cumplido señor montesinos? bueno ¿por qué? un momento señor perito doctor Cubás cuando usted le pregunta sobre el requisito de ser homólogo ¿a qué se refiere? porque hemos entendido que el informe del perito presente es sobre las muestras exprofesas esto usted pregunta y hemos escuchado también al perito que ha señalado que sobre el informe oficial entendemos todo lo demás no ha sido objeto de su examen usted se está refiriendo al requisito homólogo si se ha cumplido en el informe pericial oficial ¿se refiere a su integridad? así es su pregunta en su conclusión a el perito montesinos ha señalado que hay una falta de calidad y de unidad de las muestras de cotejo que se han utilizado ¿no? y eso lo ha enlazado él con el examen que ha hecho de la apreciación criminalística que es lo que pusieron los peritos de oficio en la parte final de la pericia es decir él prioritariamente tomó como parte de la observación referirse a las muestras exprofesas pero en el informe y en las conclusiones que él ha hecho se ha referido a las muestras de cotejo de todo el informe pericial de oficio en ese sentido es que nosotros le estamos preguntando por esta conclusión donde él indica preguntarle porque no hemos entendido eso hemos entendido que él ha analizado solo la última conclusión sobre apreciaciones criminalísticas que se refieren a las muestras exprofesas eso es lo que hemos entendido en sus conclusiones es un caso que se precise porque está yendo a una línea que nos parece no pertinente con su examen ¿no? ya perfecto se lo vamos si bien ha leído la conclusión vale la pena precisarlo sí pero se ha retirado se ha retirado a ver un momento la menina se ha cortado y lo otro doctor Cubas en la proyección del tiempo son dos horas una hora más o menos su proyección hora y quince y el señor fiscal el complemento y terminar o sea la idea no es que estemos haciendo la dinámica de los peritos anteriores ¿no? que se ocupen dos o tres sesiones porque hay testigos mañana entonces la idea es no señora magistrada ya hemos pasado a la parte más doctrinaria y estamos yendo a la parte de aplicación y esta parte va a ser ya muy corta realmente ya nos falta mucho tiempo y eso como mensaje para todos los exámenes periciales ¿no? y los testimonios incluidos el señor fiscal proyectar en el tiempo que se da sintetizar compactar lo más relevante porque la idea es eso dar información de calidad en el tiempo que se ha programado por excepción pasará lo que ha ocurrido con los peritos grafotécnicos oficiales que nos ha demorado cerca de dos sesiones y media cuando proyectamos solo una sesión ¿no? y lo mismo pedimos señor fiscal para cuando proyecte las declaraciones de los testigos brasileños ¿no? lo mismo vamos a tener que ver tiempos ahí y ya con anticipación para que no se nos diga por qué nos dejan preguntar en realidad hay que ser concretos y precisar los aspectos más relevantes ¿no? y eso estaría en todos los litigantes para darle información de calidad ¿no? salvo alguna excepción que el colegio yo considere podremos tomar en cuenta que la solicitud de cooperación internacional es muy precisa ¿no? con fechas así es que eso lo considera así a ver el perito de Montesinos no lo vemos doctor no se conecta todavía entiendo que se debe conectar en este momento no, no a ver le tendré que bueno es que no lee whatsapp le voy a tener que llamar ¿no? Gracias. 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 Señor Montesinos, usted ha leído hace unos momentos la primera conclusión de su pericia, de su informe que ha hecho sobre la pericia oficial, y usted, si bien señala prioritariamente que se va a pronunciar sobre el tema de la apreciación criminalística, vemos que en la primera conclusión usted hace referencia a que dentro del contexto del informe no se ha cumplido el empleo de requisitos como la coetaneidad, suficiencia, homólogos. Entonces le pregunto, con ocasión de la observación que usted ha hecho al tema de apreciación criminalística, ¿usted también se ha pronunciado sobre todo el informe en este informe que usted está sustentando? Yo solamente, doctor, he tomado en cuenta la apreciación criminalística. Ya, y díganos, ¿y estos requisitos que usted dice, el informe no se ha dado cumplimiento al empleo de requisitos que exige la ciencia de la fotonía como la coetaneidad, suficiencia y homólogo, lo dice en relación a las muestras de cotejo? Sí, sí, doctor, porque para emitir un juicio de esa naturaleza, doctor, de todas maneras la persona tiene que haber hecho algún tipo de homologación, algún tipo de cotejo, de tal manera que al no haberse efectuado ningún tipo de análisis, ni demostrado prácticamente que se ha hecho algún tipo de análisis, entonces se ha visto por conveniente de todas maneras que se ha hecho un tipo de análisis, que se ha hecho un tipo de análisis, que se ha hecho un tipo de análisis y que se ha hecho un tipo de análisis que se ha hecho un tipo de análisis que se ha hecho un tipo de análisis. Y ellos específicamente refieren que han contado con muestras de la Universidad Católica, Universidad de Lima, la de Migraciones, la de OMPE, la de RENIEC, de tal manera, pero estas justamente no cumplen con... Ya, justamente ahí radicó la duda de la magistrada, ¿no? O sea, con ocasión que usted ha visto la apreciación criminalística, usted ha tenido que revisar cuáles han sido las muestras de cotejo que se han utilizado en el informe pericial de oficio. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Así, doctor, yo lo estoy viendo desde el punto de vista doctrinario, doctor, porque ya al principio lo dije, de que los peritos han emitido esta apreciación criminalística de manera totalmente subjetiva por el hecho de que no han hecho ninguna demostración, valga, valga, no han hecho ninguna demostración con algún método signalético, es decir, no han puesto fotografías más que las... Ya, ahora le voy a preguntar, ahora le voy a preguntar también sobre ese punto específico, pero ya que usted nos ha dicho que también ha revisado las muestras de cotejo de la pericia de oficio, es por eso que le estamos preguntando y eso está en la conclusión A, ¿no? Entonces vamos a continuar con la línea y va a ser igual, bastante más rápida que la parte doctrinaria que hemos pasado. Pues yo le preguntaba sobre las muestras de cotejo que usted ha revisado, ¿no? De como dice usted, OMPE, Católica, RENIEG, Universidad de Lima, Migraciones, sobre todo lo que usted ha revisado. ¿Se ha cumplido con la característica, el requisito de homólogo que señala el manual de criminalística en este caso? No se ha cumplido, doctor. Precisamente ahí va, pues, por cuanto ellos refieren de que las muestras han sido disfrazadas, es decir, que la investigada ha disfrazado su muestra, pero para decir ello, para decir ello, tienen que haber hecho alguna constatación, alguna homologación, algún cotejo, alguna comparación o compulsación de características, pero ¿con qué tipo de muestras lo han hecho? Lo han hecho con muestras que no cumplen ningún requisito, doctor, de los que ya hemos señalado. Y no son nada homólogas tampoco, por cuanto ya hemos dicho que las muestras, por ejemplo, de migraciones son en recuadros y totalmente imprenta. Las muestras de la Universidad de Lima están hechas simplemente por fragmento, porque han servido solamente para llenar un formato. Y esas escrituras son tipo más, lo que he podido notar es que son tipo script, mientras que las muestras que aparecen, que ellos refieren, que han sido variadas intencionalmente, también son escritos, pero también hay cursiva, doctor. Bien, y díganos, sobre esta distorsión gráfica, que es lo que se señala en la pericia de oficio, en la parte de apreciación, ¿cuál ha sido el sustento que han dado los peritos de oficio para poder llegar a esta apreciación de que ha habido una voluntad de distorsionar las grafías? No, no hay ninguna, por eso es que yo refiero, yo refiero en mi informe, doctor, que la pericia es totalmente subjetiva, porque no han hecho ninguna comparación, ninguna homologación, ningún cotejo para llegar a esta apreciación. Y cuando se llega a una apreciación totalmente subjetiva, doctor, es simplemente una simple afirmación, es una simple opinión que no está basada en ningún aspecto legal, técnico, científico. Y una apreciación tiene que estar, de acuerdo a la experiencia, doctor, de acuerdo a la experiencia, es una apreciación tiene que estar también fundamentada, tiene que estar adecuadamente demostrada, al igual que ellos han demostrado o han hecho su pericia con una serie de fotografías, de PowerPoint, etc. Entonces, igualmente han debido de hacerlo, por cuanto, por experiencia le digo, doctor, por ejemplo, que una apreciación criminalística que sí tiene valor es que cuando está debidamente demostrado, como cuando yo, por ejemplo, hago una pericia de firmas, pero veo que la firma está acompañada o aparece una firma contigua una impresión dactilar. Entonces, yo le digo, añado a mi pericia una apreciación criminalística donde pongo la firma que está contigo, perdón, la impresión dactilar que está contigua a la firma cuestionada presenta identidad, identidad a la impresión que aparece en el reverso de su DNI. De tal manera, y lo señalo con el método signalético, señalo cuáles son esas características y le demuestro que esa muestra dactilar corresponde a la persona que está debidamente identificada con este detalle y pongo ahí que la conclusión respecto a la firma está debidamente sustentada, corroborada, por cuanto la impresión dactilar también le corresponde. Esa es una manera objetiva de demostrar una apreciación criminalística, doctor. Señor Montesinos, díganos, ante un intento de disfrazamiento, porque lo que se dice en la pericia de oficio en esta apreciación es que ha habido una voluntad de distorsionar las grafías, de disfrazar la letra, ante un intento de disfrazamiento en estas tomas exprofesas, ¿es posible que se identifique de todas maneras las peculiaridades gráficas de la persona? Sí, sí, doctor, justamente tenía que añadir eso. Mire, hay una ley, la tercera ley de la cual los peritos deben estar siempre atentos, que dice de que una persona no puede disimular su escritura más que dejando la marca del esfuerzo realizado. ¿Cuál es la marca del esfuerzo realizado? Es la exteriorización de su subconsciente o de su inconsciente respecto a sus elementos identificatorios, sus particularidades, sus gestos gráficos, aquellos que emanan del cerebro, por cuanto también hay una ley, la primera ley que dice que el gesto gráfico está sometido a la influencia del cerebro, es el cerebro el que escribe, no escribe la mano, al conocimiento de todos, la mano no escribe. El que envía los impulsos signatrices y va a dirigir la mano es el cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro, doctor, en la parte frontal, en la parte anterior de la cisura de Rolando, un sector que sería el sector de la escritura y de ahí emanan todas las características, pero ahí en ese sector de la escritura prácticamente se guardan todas las vicisitudes, circunstancias, todo lo vivido, inclusive hasta antes del parto, para ver si es que el padre le hizo caricias o de repente no quiso que nazca y desde entonces que quiso que no naciera. Entonces, y en su formación, en su formación de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, etcétera, van creando prácticamente una serie de características. Por ejemplo, si ha sido criado con una, con dureza, con, por parte del padre o de la madre, ha sufrido gritos, etcétera, etcétera, esa persona va guardando dentro de su centro motor de la escritura una serie de experiencias y va a hacer que su escritura, por ejemplo, sea angulosa y se ha recibido cariño desde un principio, va a ser más o menos redondeada. Bueno, todos estos detalles ya entran dentro del aspecto de la grafología, doctor. Señor Montesinos, señor Montesinos, pero para poder centrarnos, la peculiaridad gráfica o el gesto gráfico también que le llama a usted, o sea, ¿eso se puede disfrazar? No se puede disfrazar, doctor. ¿Y qué es lo que se disfraza o qué es lo que se intenta disfrazar? Justamente yo tenía que añadir que esa marca del esfuerzo realizado justamente son las peculiaridades, son los gestos gráficos que la persona va a dejar, por más que trate de disimular, distorsionar, disfrazar su escritura. Bueno, el subconsciente en un determinado momento, de acuerdo a otra ley del grafismo también, va a dejar trazos de su verdadera escritura, de su verdadera identidad, y con ello se puede hacer una pericia. De tal manera que cuando una persona es sometida a la toma de muestras exprofesas, esa persona simplemente puede variar, para evitar ser identificado, puede variar la forma de sus letras, ¿no? Puede ser de redondeadas, puede ser angulosas, pero no va a variar lo que emana de su centro, de su centro motor de la escritura, que son los rasgos iniciales, o los puntos de ataque, los puntos de remate, los enlaces, la forma de los enlaces, las variaciones de presión que tiene la persona, los elementos invisibles, y todo aquello relacionado también a los reflejos condicionados que tiene una persona antes de escribir, porque su mente se condiciona al espacio gráfico que tiene. Señor Montesinos, está muy interesante lo que está explicando, y creo que le estamos entendiendo. Díganos, en todo caso, las muestras exprofesas que se tomaron en la diligencia del año 2015, la señora Heredia, ¿se pudieron utilizar? ¿Debieron ser utilizadas? ¿Se podían aprovechar? Sí, doctor, sí, sí, lógicamente. Ha podido, ha podido, se ha podido tener solamente, como vuelvo a repetir, variaciones en la forma, o de repente algún elemento estructural, algún elemento estructural, pero sus características identificatorias, sus gestos gráficos, aquellos elementos, esas peculiaridades que identifican a la persona, se reproducen de acuerdo a las leyes del grafismo, que son las que nos orientan, de tal manera que esas peculiaridades, esos gestos gráficos, se utilizan precisamente para eso. Por más que la persona trate de cambiar su escritura, simular su escritura, siempre saldrán esos gestos gráficos para poder un perito experto con experticia, puede utilizar esos elementos para determinar fehacientemente si le corresponden o no le corresponden. Señor Montesinos, en el manual de criminalística que ha señalado, que usted ha hecho referencia, ¿se hace mención a desechar muestras de comparación? ¿Así dice el manual? No, 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 no dice desechar. No, no, no dice desechar. Simplemente te dicen que no se le debe tomar en cuenta en todo caso. Y que, porque, porque esa, esa, desechar significa tirar al tacho, a la basura o no tomar en cuenta. No, 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 no. Esas muestras, esas muestras de todas maneras sirven, doctor, para extraer los gestos gráficos identificatorios de, de, de una manera o de otra. Bien, señor Montesinos, ya para ir acabando, ¿cuál, qué cosa significa adulteración? Porque ha sido un objeto también de la presoficio ver las adulteraciones. La adulteración, doctor, es, es una, es una modificación, es una modificación dolosa o malintencionada que realiza una persona en un determinado documento. Y como dice nuestro, nuestro Código Procesal Civil, es para, para, para obtener un, para obtener, no, una obligación, conseguir un derecho o para aprobar algún, para aprobar algún hecho y lógicamente que, que, que sea perjudicial a una determinada persona. Pero, y el, y el documento, el documento no solamente contiene, es, 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 es un manuscrito, sino que tiene tres partes. El documento tiene firma, texto y receptor. Receptor. Y el receptor puede ser la pizarra, una pared, una hoja de papel, un cuaderno, un blog, una agenda. Puede ser, puede ser algún, el receptor puede ser algún elemento, doctor, donde se pueda escribir o dar, dar alguna información. De tal, de, 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 de tal manera que ese, ese, el extraer, el extraer una hoja de un cuaderno, de una agenda, viene a constituir una adulteración, doctor. Se ha hecho pericia, por ejemplo, en los talonarios de cheques, donde quedan residuos, donde quedan residuos del arrancamiento de la, de, de, del, del cheque original para falsificar la firma de, de, de la persona y cobrar un monto, lo que, y llenarlo y cobrar un monto. Puede ser, también ha hecho pericias, en, inclusive, doctor, en, 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 en tomos de notarios, en tomos de notarios, donde se, se nota que han sido arrancadas las páginas y han quedado residuos de la página arrancada, ¿no? Y, 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 y se ha demostrado fehacientemente de que ha habido un arrancamiento y eso viene a constituir una adulteración fraudulenta, doctor. Señor Montesinos, y si, y en caso se advierta ello durante el, el examen pericial, ¿se tiene que poner alguna apreciación, alguna observación? ¿Qué se tiene que hacer? Eh, como auxiliares de justicia, doctor, eh, como auxiliares de justicia, trabajemos donde trabajemos, y si hacemos una pericia de parte o hacemos una pericia oficial, tiene que, 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 que ser, eh, de, tiene que ser, de todas maneras, este, eh, eh, expuesta por el perito y decirle que se ha encontrado tal o cual particularidad que, que, que viene a constituir una, eh, grafo, técnicamente, una adulteración. Ya lo dejará a, 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 a los señores jueces, fiscales, etcétera, para que ellos señalen si efectivamente viene a ser un delito o no un delito, pero grafo, técnicamente, es una adulteración. Señor Montesinos, usted que ha visto, usted que su examen ha sido en base al examen oficial, ¿no? Y se trata de, de, de cuatro documentos que son, eh, diga, extensos, ¿no? Son textos largos, ¿no? Estamos hablando de documentos que tienen noventa hojas, ciento noventa hojas, ochenta hojas. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para poder ver a nivel grafo técnico, ¿no? Para poder saber a quién corresponde, eh, esa, ¿cuál es el el puño gráfico? O sea, ¿cuál es el procedimiento que se, que se sigue en estos casos de textos largos? Bueno, eh, en, en texto largo, eh, o en cortos también, doctor, se tiene que hacer un, un, un procedimiento, una metodología. Eh, en primer lugar, se debe de, 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 de analizar, eh, los textos eh, originales, los textos auténticos, los textos genuinos, eh, para, para, y, y tener en gran cantidad, ¿para qué? Para obtener sus, sus, sus características. Y dentro de esas características es muy importante, doctor, de que, de, de que haya, este, las, las constancias gráficas. Es decir. Disculpe la interrupción, cuando se refiere a genuinos. Sí. Disculpe la interrupción, cuando se refiere a genuinos, originales, se está refiriendo a, 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 a las, a las de comparación, a las de cotejo. A las de comparación, lógicamente, claro. Continúe, continúe, continúe. Así es, eh, y esas muestras de, 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 de comparación, eh, de, de, deben, de, de, aparte de tener los requisitos, eh, y también deben ser, pues, eh, eh, si, si, si los manuscritos son extensos, hay que tener documentos extensos. Y ahí viene justamente también la, 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 la homóloga, la, la, del, el requisito de la, de, de ser homólogos. ¿Correcto? Si, 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 si tengo elementos extensos, de, 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 dubitados, entonces debo tener también, eh, elementos extensos, eh, genuinos, o de comparación. Entonces, eh. Señor Montesinos, entonces, para no desviarnos ya los requisitos que ya los tocamos. Eh, primero, en el procedimiento se analiza, dice usted, las. Primero se analiza, eh, se analiza, eh, y se extraen los gestos gráficos, la, los, los elementos identificatorios de la persona, eh, de, de, de la persona, es decir, viendo sus firmas, de sus firmas, o manuscritos, eh, genuinos de comparación. Una vez que ya se tiene esto, ya prácticamente el perito ya ha hecho una absorción mental con esta, con con esos signos, con esas características, y, 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 y lo deja en stand-by, y comienza a analizar las muestras dubitadas, las muestras cuestionadas, eh, en donde se encuentren, puede ser, como ya vuelvo a repetir, puede ser un cheque, puede ser una, un cuaderno. ¿Qué va a hacer con esas muestras dubitadas? Entonces, ahí también tiene que hacerse la misma, el, la, 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 el mismo estudio, para determinar también sus características intrínsecas, es decir, y, 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 y si, y si hay variaciones, ¿ya? Entonces, hay que extraer las constancias gráficas con la finalidad de que al, eh, de, de, que ya viene el tercer paso, es la, y viene a ser la homologación o la contratación, compulsación de características, para acotecar si se, si, si se reproducen, o no se reproducen. Señor Montesinos, nos ha quedado claro que son tres, que son tres etapas en este procedimiento. La pregunta es, usted que ha revisado la pericia de oficio, ¿se han cumplido este procedimiento de tres etapas? No se encuentra consignado, doctor, en su pericia. Ya, ninguna pregunta más, señora magistrada. Bien. Vamos entonces a, alguna otra pregunta, no hay manos levantadas, señor fiscal. A ver, doctor Elías, se levanta la mano. Sí, sí, señorita magistrada, aprovechando la experiencia del perito, de parte quisiera formular muy pocas preguntas. Bien, si me permite. Sí, doctor, defensa de la señora Calderón Minete. Sí, sí, gracias. Muy buenos días, coronel Montesinos. Le saluda Ricardo Elías, abogado de la señora Rocio Calderón. Coronel Montesinos, díganos, las leyes del grafismo a las cuales usted ha aludido, ¿cuántas son? Para unos autores, para unos autores son cinco, cinco las más importantes, doctor. Pero para otros se incluyen, se incluyen otras, pero mayormente las otras han venido en representar a los principios grafotécnicos. Y uno de los principios grafotécnicos es justamente la que dice de que nadie puede disimular su escritura más que de dejando sus características intrínsecas en el escrito o en las firmas que está dejando. Las leyes del grafismo son atribuidas a Manuel Solange Pelat. Sí, sí. Nos puede decir, por favor, en qué año aproximadamente se emiten o se reconocen estas leyes del grafismo. Desde el siglo pasado, doctor. Podríamos situar un contexto, inicios de 1900, mediados. Sí, mamá, entre finales que es prácticamente una una secuencia de un de que se han ido incrementando poco a poco de acuerdo a la a la experiencia adquirida por los mismos especialistas, desde 1990, más o menos, hasta mediados, hasta mediados del siglo pasado, que ha ido evolucionando y han ido ya catalogándose y quedando ya expresas las leyes del grafismo. Y ya han sido analizadas por muchos autores, principalmente del pique a filo, en su en su manual en su manual de documentoscopía. Podría precisar, por favor, porque me parece haber escuchado que dijo entre 1990 y mediados del siglo pasado. Creo que habría que precisar el el periodo. Perdón, perdón, mil mil ochocientos noventa. Ok, a eso iba. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, lo que nos está diciendo es que las leyes del grafismo inician su diseño hacia mil ochocientos noventa en adelante. Así es, así es, así es. Ya hay algunos esbozos ya fueron, fueron ya, este, expuestos por, 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 por Gallet, por, por, este, otros autores ya de, inclusive con mucha anterioridad, doctor. Es que la grafotecnia es, es bastante dinámica, no, no, no es estática, doctor, y siempre van saliendo nuevos métodos, nuevas especialidades, y van saliendo nuevas, nuevos equipos, nuevo instrumental, nuevo conocimiento, nuevas experiencias, que nos lleva a detenir. Pero esas, esas leyes del grafismo ya, ya desde hace muchísimo tiempo, son permanentes, doctor. Bien, a partir de esas leyes del grafismo, ¿se han establecido escuelas de interpretación? No, no, no hay escuelas de interpretación. Prácticamente ya, ya, ya se han sido señaladas para que, para que los peritos lo tengan en cuenta para efectuar sus peritajes grafotécnicos. Por ejemplo, la primera ley que dice que la, la, el gesto gráfico, o sea, los elementos identificatorios están sometidos a la influencia del cerebro. Eso significa, como ya lo dije, de que es el cerebro el que escribe, ¿no? Y que solamente dirige la mano para mover el lapicero, nada más, ¿no? Y, lógicamente, que esta, esta, este, este, esta, esta, la mano, que puede ser el pie, que puede ser la boca, porque hay personas que no, que, que, que no, que, que no tienen pies o manos y escriben con, con el, con la boca y moviendo la, la lengua, de tal manera que también dejan su escritura de acuerdo a la demanda del cerebro. Por favor, suficiente, doctor Elías, retomemos, por favor, con temas de pertenencia. Por fin, es muy general, no entendemos, entendemos que está usted recabando información para su examen pericial en su momento, tal vez. Eso es lo que estamos tratando de entender. Pero concretemos, porque estamos muy en lo etéreo. Bien, muchas gracias, señorita magistrada. Sin embargo, son, a ver, a partir de la información que el perito ya ha ido brindando al momento de responder, se utilizarán algunos de los, de las respuestas, en el alegato de clausura, ya de manera mucho más, digamos, concreta, pero suficiente con lo que me ha indicado. Solamente un par de preguntas adicionales, sencillamente de carácter conceptual, y con eso termino. ¿Nos podría explicar si existe una diferencia entre método y procedimiento en la grafotecnia? Método es un poco más general, y el procedimiento ya es prácticamente uno de los actos que tiene que desarrollar el perito. Como el protocolo, prácticamente, para el procedimiento, es el protocolo para decir que cómo debe hacer con esta muestra, qué debe tener esta muestra, etcétera, mientras que el método, el método que utiliza la grafotecnia es, por ejemplo, el gran método analítico, ¿no? Otro método es el comparativo, el método descriptivo y el método signalético, que son los cuatro métodos que empleamos todos los peritos, y lógicamente que al final de todo viene un juicio valorativo con la finalidad de ya emitir el pronunciamiento final, que es la conclusión. Bien, muchas gracias. Eso era todo. Muchas gracias, señor perito. Gracias, doctora. Gracias, doctor Líaz. Señor fiscal, con el director del perito. Gracias. Señor perito Montesinos, hay una pregunta con relación a la acreditación. ¿Usted tiene una denuncia por el delito contra la fe pública, por supresión, destrucción y ocultamiento de documentos en la fiscalía en el Callao? Sí, sí, doctor. Sí, desde hace mucho tiempo, doctor, que un notario público me acusó falsamente, se lo digo desde ahora, falsamente, por cuanto en el momento de tomar unas muestras de comparación y unos actos fraudulentos que se hizo en uno de los tomos, entonces cuando yo estuve manipulando el del tomo, entonces él me hizo, me arrancó el tomo y se rompió una página y me echó la culpa de que yo había arranchado esa página, pero no se dio cuenta que él mismo había mandado a grabar y en la grabación que justamente fue analizada por uno de los fiscales del caso, ¿no? Pudo determinar que efectivamente quien arrancó la página fue el mismo notario y no el que habla. Entonces, quedó sin efecto la denuncia, doctor. ¿No está en trámite aún esa denuncia con acusación? No, doctor, no, eso ya, ya, ya hace muchísimo tiempo, es eso de, hará pues unos de veinticinco años más o menos. Eso fue en el dos mil diez, ¿verdad? No recuerdo, doctor, verdaderamente no, no recuerdo la fecha exacta, pero ya, ya hace buen tiempo, doctor. Díganos, usted también tiene otra denuncia en la Fiscalía de Lima por el delito de falsedad ideológica, falsificación documentaria, hacer en todo o en parte un documento falso. Doctor, este, me han hecho muchas acusaciones, inclusive quejas al repeje, pero todas han quedado desvirtuadas, doctor, porque inclusive los señores fiscales o los señores jueces, cuando han querido verificar este detalle, han enviado y han solicitado una pericia grafotécnica al departamento para saber si efectivamente mis conclusiones son ligadas a la verdad o es que hay o que o he falseado. Y la respuesta y la respuesta de los peritos grafotécnicos, ¿no? Y sin mi consentimiento, porque yo yo ni siquiera he enterado del tema, es que extraen unas conclusiones que 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 son estrictamente ligadas o estrechamente o exactamente a lo que yo especificé, doctor. Todas esas denuncias que usted menciona que le han hecho son contra la fe pública, ¿verdad? Sí, son, 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 no, no, no contra la fe pública, doctor, no sé, contra la administración de justicia, pero como vuelvo a repetir, todas han sido, inclusive, doctor, este, en un, eh, tengo el caso, un caso de hace mucho tiempo también, donde, donde se, se tuvo que recurrir a peritos del extranjero, y lo cual es, eh, cuando devolvieron el peritaje, eh, fue estrictamente ligado a mis conclusiones, ¿no? O sea, se sacaron el resultado igual que yo. Vayamos a otro tema. Díganos, usted fue designado como perito de parte al momento que se dispuso la realización de la pericia grafotécnica que nos presentaba a los peritos Vidal Prieto, en lo que usted prácticamente estaba viendo, asesorando a su abogado. Con, con, con posterioridad, doctor, o sea, que cuando ya el, ya, ya el peritaje fue, fue emitido, entonces yo tuve en mis manos la, 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 el, el peritaje de los peritos Vidal y Gutiérrez. Díganos, estando a lo que usted dice, usted tuvo a la vista los documentos, libretas y agendas de manera directa? No, doctor, no, no, no he tenido, no, 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 no los he podido observar. ¿Usted tuvo a la vista los documentos que fueron de muestras de comparación? ¿Los tuvo a la vista los originales? No, no, doctor. Díganos, usted sabe que existe una pericia de parte y una pericia oficial en una investigación? En este caso, no, no sé si habrá una pericia de parte, doctor. Le pregunto, usted sabe que normalmente siempre hay una pericia oficial y una pericia de parte? Sí, yo he sido nombrado perito de parte en muchísimo caso, doctor. Díganos, ¿cuál es la diferencia entre una pericia oficial y una pericia de parte? En que el perito, en que el judicial es nombrado por el juez y la pericia de parte es solicitada por una de las partes para ya presentar una pericia ante el juzgado como su pericia. Díganos, el informe pericial que usted ha presentado, ¿en cuál de esos informes periciales se encuentra? Es un informe de parte, doctor. ¿Es un informe pericial o es un informe sobre observaciones? Es una, es un, es un informe de observaciones, doctor. Entonces, ¿no es una pericia grafotécnica? No, no, no es una pericia grafotécnica en realidad. Es una, es un informe sobre las, de, de, de observaciones que se han efectuado al tener el, 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 el texto y lógicamente las observaciones son totalmente doctrinarias por cuanto no ha habido, eh, eh, cómo observar las, 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 eh, no, no se ha, no, no se ha efectuado una, un, eh, un proceso compulsativo entre las muestras de, entre las muestras de, entre las muestras operación. Diego, en ese informe que usted le domina, informe grafotécnico, porque así aparece el título, en ese informe grafotécnico usted concluye que las muestras o los manuscritos que provienen de la señora Nadine Heredia, que supuestamente proviene la señora Nadine Heredia, que aparecen en las agendas, ¿no le corresponden a ella? No, 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 no. El de mi, la, 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 las observaciones han sido hechas expresamente sobre la apreciación criminalística que han efectuado los, los, los peritos en la parte final de su pericia. Bien. Entonces, para que quede claro, el informe grafotécnico no es una pericia grafotécnica. No, en este, en este caso, doctor, no se han, no, no se han hecho con pulsaciones estrictas. No, le pregunto, le pregunto, porque cada, dice, este informe grafotécnico no es una pericia grafotécnica. En realidad no es una pericia grafotécnica, doctor. Correcto. Se ha hecho desde el punto de vista doctrinario. Desde un punto de vista doctrinario. Usted se ha referido a las muestras que están referido a una apreciación criminalística en el informe de los peritos y habla sobre unas muestras que fueron reseccionadas a la señora Nadine Heredia Larcón para efectos de ser tomadas para la pericia grafotécnica. Díganos, ¿usted tuvo a la vista esas muestras que fueron reseccionadas a la señora Nadine Heredia Larcón? No he tenido a la vista los originales, pero sí he tenido las que aparecen. No, le pregunto, con relación a estas muestras, nada más porque usted siempre se ha referido a estas, apreciación criminalística ha referido a estas muestras. Usted no las ha tenido a la vista, ¿verdad? No, no he tenido las agendas a la vista. No, las muestras que se le reseccionaron a la señora Nadine Heredia Larcón, porque la señora Nadine Heredia Larcón no las tuvo a la vista. No, no le he tenido a la vista, doctor. La señora Nadine Heredia Larcón le presentó a usted o le puso a la vista a usted documentos, como usted dice, coetáneos, para efectos de que usted planteara estas observaciones. No, doctor, no, no ha sido porque, como vuelvo a repetir, son observaciones a la para la pericia. Bien. Díganos, usted nos ha dicho que, de la apreciación que usted ha hecho del informe grafotécnico, porque usted no ha tenido las agendas, no ha tenido los documentos de comparación, refiere de que sí ha observado documentos originales, ¿verdad? No, no lo he tenido, doctor. Los peritos tuvieron documentos originales para hacer la pericia, de acuerdo a lo que usted ha leído en el informe grafotécnico. Sí, 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 han tenido documentos originales, las agendas han sido originales, los que ellos han tenido, por eso es que le han tomado fotografías y aparecen registrados en su pericia. Los documentos, las muestras de comparación, ¿también han sido originales? También refieren de que han sido originales. Díganos, ¿han sido espontáneas esas muestras de comparación? Al menos, de acuerdo a lo que he podido visualizar y he podido leer la pericia, sí cumplen con las muestras de comparación, son espontáneas, pero no las exprofesas, lógicamente, las exprofesas no son espontáneas. Ya lo entendí. Díganos, ¿qué entiende por muestras gráficas morfológicamente idóneas? Morfológicamente idóneas, doctor, no, las muestras deben, no solamente deben ser idóneas morfológicamente. ¿Qué entiende usted por muestras gráficas morfológicamente idóneas? Que tienen la forma. Morfológica quiere decir la forma de la escritura, pero no, prácticamente, no es posible hacer una pericia grafoténica con solamente morfológicamente idóneas. Tienen que ser estructuralmente idóneas y también tienen que ser en sus particularidades también idóneas o sus gestos gráficos. Por eso, si usted como perito, con la experiencia que tiene, si usted como perito tuviera muestras idóneas, ¿las desecha, las rechaza? Ah, si cumplen con todos los requisitos y son muestras idóneas, no la voy a rechazar jamás, doctor. Al contrario, voy a hacer, voy a hacer, voy a tomarlas en cuenta necesaria y prioritariamente con esas, bueno, para trabajar. En esa línea, vayamos. Dígame, cuando usted no tiene muestras fiables, el manual de criminalística dice que se rechazan. Deben de rechazarse, doctor. Deben de rechazar. Si no son fiables, se deben de rechazarse. ¿Y eso queda a criterio de quién? No, es que el perito tiene que verificar si son fiables. Digo, si no son fiables, queda a criterio de quién. El propio perito. El perito. Y díganos, ahí entra a tallar la expertise del perito para efecto de determinar si son idóneas o no son idóneas. No, de acuerdo, de acuerdo a los requisitos de, 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 debe, para ser idóneas tienen que cumplir con todos los requisitos que exigen el agrafo de pregunto. Le pregunto. Usted dice que sí pueden ser rechazadas y le corresponde al perito. Díganos. La pregunta es concreta. Si. No cumplen. Esas muestras no son fiables. De acuerdo al manual. El perito. Las desecha o la rechaza, como usted dice. Estamos de verdad. De verdad. Sí, sí, sí. La, 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 la rechaza. Inclusive, inclusive el manual de procedimiento operativo dice que debe hacerse un parte para devolver esas muestras hasta conseguir muestras fiables y que contengan todos los requisitos que exige el agrafo técnico. Muy bien. Sigamos. Usted dice. Que las muestras que fueron recepcionadas a la señora Nadine Heredia Larcón, que no las tuvo a la vista, debieron ser utilizadas. Verdad. Sí, 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 lo he dicho. Si el perito considera. Que no son fiables, de acuerdo al manual, las puede rechazar. No, es que, es que la, la fiabilidad, doctor. ¿Le puede rechazar nada más, digamos, sí o no? No, es que no le entendió la pregunta en todo caso, doctor. La pregunta es. Usted nos ha dicho ya anteriormente que un perito, su criterio puede rechazar cuando no son fiables. En este caso, concreto, si el perito considera que las muestras recepcionadas no son idóneas, no son fiables, de acuerdo al manual, las puede rechazar. ¿Sí o no? No debe de rechazarla, doctor. No debe de rechazar. Sino buscar las minucias y buscar sus elementos identificatorios para justamente continuar con la pericia contando con esas muestras. Ese es criterio de usted, ¿verdad? Sí, sí, y lo he explicado varias veces, doctor. Es una apreciación suya, ¿verdad? No, no, no es subjetiva, sino es este, también este, lo especifican el manual cuando, cuando es, cuando contienen todos los requisitos, ¿por qué se le va a rechazar? Díganos, con relación a la coeteneidad que usted nos ha hablado. Díganos si usted no tiene muestras de comparación que daten de dos años antes o dos años después, usted no practica la pericia. No, no, no la practico, doctor. Díganos, ¿y usted sabe que todo conocimiento técnico, científico, se encuentra en constante progreso y variación? Sí, la muestra de comparación, de la muestra de toda la escritura de las personas, siempre van, van, van incrementándose en dinamicidad, en habilidad, y eso significa evolución gráfica, y cuando ya llega a una cierta edad, ya, ya, ya viene en un deterioro desde su escritura y que es la involución gráfica, doctor. Y usted tuvo conocimiento porque usted ha tenido, ha hecho un análisis de la pericia grafotécnica, de que hubieron muestras de comparación desde el año 98, 2003, 2006, hasta el 2014. Sí, doctor, sí, sí. Y díganos, ¿esa no es coadeteneida? No, pero son escasas, pues, doctor, porque la mayoría, la mayoría de las muestras son de dos mil, perdón, de del, 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 son anteriores, pues, eh, mucho, con, con seis, siete, ocho, diez, quince años de antigüedad, doctor, de, de tal manera que eso no es coadetáneo, pues, no, o sea, no se cumple con el requisito importante de la coadetaneidad. Díganos, usted sabe que se han tenido documentos de comparación de la Universidad Católica, de la RENIEC, de la UMPE, de Migraciones, de la Universidad de Lima, y para usted no son suficientes? Doctor, no, no son, no, no, no son, no son suficientes, doctor. No son suficientes. ¿Cuántas tienen que ser para ser suficientes? ¿Por qué? Para, para que sean suficientes tienen que cumplir con los requisitos que ya he expuesto, doctor. Ah, por los requisitos, no por la temporalidad, no por los años. No, no, es que dentro de los requisitos está la contemporaneidad, doctor. Por eso le pregunto. Le estoy preguntando que existen varios documentos de todas las entidades que van hasta el 2014. ¿Para ustedes no son suficientes? No son suficientes si no cumplen con los requisitos de, con los requisitos exigidos por la grafoteña, doctor. Entonces, para que ustedes digan que son suficientes cuántos deberían existir, cuántos documentos debieron haber tenido a la vista. Aunque sea poco, doctor, se puede ser poco, pero que, que cumplan con todos los requisitos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son suficientes o no son suficientes? En este caso, doctor, en este caso no son suficientes porque no cumplen con el requisito de la suficiencia ni de la, ni de la, ni de la coetaneidad, doctor. Pero son muestras que, que son muy lejanas a la, a la, a la, a la, a la, a la fecha de los documentos, de los documentos de comparación. Y desde ahí, ya, ya, ya no son, ya no se les debe de, ya no son recomendables, ya no son, ya, ya no son, este, adecuadas o idóneas para hacer un peritaje, doctor. Díganos, y si usted observa que existe una constante, no existe una variación grosera del manuscrito, ¿usted lo desecha porque no tiene dos años antes, dos años después? Doctor, el, el manual es bien claro. De, 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 aquellos que no cumplan con los requisitos deben de desechar, de, perdón, deben de, 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 de devolverse esas muestras de comparación hasta conseguir las muestras idóneas. Hasta conseguir las muestras idóneas. Mientras tanto, no debe de hacer, inclusive el, 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 el procedimientos operativos criminalísticos, doctor, dice que debe de hacerse un parte para devolver esas, esas muestras y, y no hacer la pericia hasta no conseguir las, las, las muestras que cuenten o que dipongan o que reúnan los requisitos que contempla la grafotecnia, doctor. Usted anteriormente dijo de que podían ser pocas, pero idóneas, ¿verdad? Eh, sí, 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 pero, eh, lógicamente con todos los requisitos de. Por eso, pueden ser pocas, pero idóneas, de acuerdo a su criterio. ¿Se me escucha? Parece que se me fue el internet. Yo le escucho bien, doctor. Está escuchando bien. Para ir terminando. ¿Se me escucha? Díganos, usted pudo observar si las muestras de cotejo, que fueron materia de dubitación, y que sean atribuidas a la señora Nadine Heredia Larcón en el dictamen pericial, sufrieron graves variaciones morfológicas por efecto de evolución o evolución gráfica? ¿Usted puede determinar eso? No, 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 no he hecho el estudio, el estudio de, de, minucioso de la característica, doctor. No más preguntas, señora, señorita magistrada. Señor fiscal, esta última pregunta se refiere a las, a las muestras de profecias, ¿no? Porque he dicho, muestras de cotejo que fueron materia de dubitación, se refieren a las muestras de profecias, ¿no? A las muestras, a las muestras que fueron materia de pericia. O sea, las muestras dubitadas. Sí, exacto, las muestras de dubitadas. Y el perito se, eh, confirma que su respuesta es que no ha hecho el estudio minucioso de la característica. Señor perito, igual. Sí, esa ha sido la respuesta. Esa es su respuesta, señor perito Montesinos, ¿no? Sí, sí, doctora, sí, sí, yo, yo. Sí, señora magistrada, de cotejo no pueden ser las dubitadas. Ahí creo que estamos entrando a una imprecisión, ¿no? Las de cotejo son distintas a las dubitadas. No, me estoy refiriendo a las muestras dubitadas. ¿A cuánto? Ya, entonces, ahí ha habido un... Podría, podría repetir, podría repetir para entender, porque de verdad no, creo que no se ha entendido. Entendimos que... Yo no he estudiado grafoténico en las muestras, en las muestras dubitadas, doctor. No he tenido la vista, las agendas no he tenido, porque las muestras dubitadas son las agendas. Y adecuamos, entonces, a la pregunta, si pudo observar si las muestras dubitadas sufrieron graves alteraciones por evolución o involución gráfica. Y dice el perito, no he hecho el estudio minucioso de la característica. ¿Está bien, señor perito? Sí, doctora. Ya, ok, aclarado. Muy bien, doctora Trujillo, ¿alguna pregunta de contraintoratoria? No, señorita presidenta, ninguna. ¿Directo, doctor Pugas? No, ninguna. Listo. Muy bien, señora Montesinos. Un momento. Sí. Luis Gerardo Montesinos Ayular, ¿no? Señor perito, ha cumplido su examen pericial. Ha cumplido el mandato judicial, puede usted ya desconectarse. Gracias, buenas tardes. Muy bien, doctora. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Bien, entonces, en la siguiente sesión, este juicio continuará, la sesión del día de mañana, martes 20 de junio de 2023, a partir de las 9 de la mañana, con la declaración de los testigos, Arturo Antonio Belaún de Lozio. A ver un momento para revisar a quién se le ha admitido el testigo. El testigo Arturo Antonio Belaún de Lozio ha sido admitido como tal a la defensa técnica de la señora Nadine Heredia y Justina Victoria Caldas Cueva. El testigo Caldas Cueva ha sido admitida como tal a la defensa del señor Torres Aliaga y el Partido Nacionalista Perú. Muy bien, ambos desde Estados Unidos se estarán conectando en cuanto que se ha ejecutado la cooperación internacional para su convocatoria, ¿no? Y en el primer caso ha presentado un escrito y en el segundo caso una coordinación con la señorita y especialista de audiencia confirmando su participación el día de mañana. Muy bien, y la siguiente sesión que es el lunes 26 de junio estaremos con el examen a los peritos Canario Santa Cruz y Vizcarra Álvarez, ¿no? Una información o peritaje financiero para la cual se han separado dos sesiones, lunes 26 y martes 27. Señor fiscal, defensas técnicas, autoras civil, tomar en cuenta que las dos sesiones se ha tomado como previsión de que nos extendamos de la primera sesión a la segunda. No tomar en cuenta, como ha ocurrido en algún momento, de que la segunda sesión es para las defensas, no. Si terminamos en la primera sesión, en cuanto a todas las partes, excelente. Si el señor fiscal no llegara a terminar por el tema extenso o complejo, señor fiscal, le pedimos en todo caso concretar sus preguntas para no extendernos en demasía, aunque sabemos que en este caso hay un análisis de casi todos los acusados, ¿no? Según lo que... Es bastante amplio, pero siempre como lo he hecho voy a tratar de ser bastante puntual para tratar de avanzar, pero son creo 11 o 10 pericias, creo que son. ¿En una sola? En 12 pericias, sí, en una, en un solo documento, que están en un solo documento. Doctor, ¿podemos un momento ver brevemente cómo es la del documento, para tener una idea? Porque ya cuando nos dice 11 pericias, nos cambia un poco la perspectiva de lo que pensábamos. Sí, son varias. A ver, voy a ver si pueden haber... En todo caso, doctor, a ver, entonces es un informe pericial que a su vez tiene varias partes, identificadas, individualizadas, con sus conclusiones propias, en cada parte tiene sus conclusiones. Cada investigado tiene sus conclusiones. Así está la pericia. Es por eso que yo le decía, para avanzar, o sea, yo, este, la pericia informaba con relación, hace un relato de toda la pericia, de todos los investigados, y empezar con uno. Y avanzar hasta donde se pueda, ¿no? Con uno, dos, y hacer ahí nomás el debate. Para no perdernos en el... ¿De cuántas hojas es, doctor? Más o menos. ¿Cien? ¿Doscientas? ¿Quinientas? Sí, más o menos. ¿Más o menos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un aproximado de 500 hojas. ¿Y sobre qué es, doctor? A ver, son experiencias contables para efectos de establecer desbalance patrimonial de cada uno de los investigados. Sobre bienes, cuentas, etcétera, ¿no? Exacto. Cuentas bancarias, bienes, ingresos, que insisten en las cuentas bancarias, egresos. Bueno, por la naturaleza que se nos señala, pareciera, doctor, que la información que introdujan los peritos en la parte del procedimiento que corresponde al juzgado es bastante sintética, ¿no? ¿Puntual? Si hay o no hay desbalance de acuerdo a la información. Sí, son conclusiones bastante cortas que serán de cuatro, cuatro conclusiones que tiene cada uno. Por eso le decimos ¿Y sobre cuántas personas es el informe? Creo que son sobre nueve personas y tres personas jurídicas. Bien, doctor, con esta información los señores jueces vamos a conversar más tarde internamente para ver una mejor salida en cuanto a la abordaje de este examen pericial que está todavía para el 26 y 27 de julio, ¿no? Cualquier situación la daremos a conocer en la sesión de mañana. Muy bien, entonces, acá nos vamos a quedar. Este juicio continúa en la sesión de mañana 20 de junio de 2023 a partir de las nueve de la mañana con declaración de los testigos Arturo Velaún de Lozio y Justina Caldas Cuevas desde los Estados Unidos, ¿no? A través de cooperación internacional. Terminamos la presente sesión siendo las 12 del día con 51 minutos. Muy buenas tardes con todos.